Hola YouTube, abierto directo también por YouTube, ahora de por disco aunque sea, para no te esté buscando él en su super lista de amigos, que parece que no, pero el Mike está super solicitado, la verdad. Carol, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señores, a ver lo que les iba a comentar, lo que comenté, ¿vale? Que lo voy a comentar ahora también porque ya saben que es lo mismo para la gente de YouTube. Hoy tenemos un sorteo pendiente que teníamos que hacer hoy, pero como esta mañana, bueno ya le digo que llegué relativamente, hace poco llegué aquí a casa, me acosté un poco, necesitaba descansar, me tomé un café y me senté aquí, ¿vale? Y no me dio tiempo a preparar nada. No iba a abrir, pero digo, tío, en verdad, vamos a abrir, me apetece abrir y vamos a estar un ratito, aunque no sea mucho, pero por lo menos vamos a estar un ratito por aquí dando candela y a ver lo que hay, ¿vale? Y a ver lo que sale. Tema del sorteo ese, entonces, lo haremos mañana, sin falta, si Dios quiere, y el siguiente gol será este que, por cierto, vamos a Marte, cuento contigo, ¿vale? Señores, lo dicho, nos vamos a Scam, el otro día pregunté qué juego le gustaría ver, este fue, con diferencia, uno de los más que pidieron, Jordan, buenas, Europa, buenas también por allí, fue uno de los más que pidieron, así que vamos a echarle un poco de horas, y estaba entre este y DayZ, amigos. Estaba entre jugar Scam o DayZ, estos dos, pero me he decantado por este, pero necesito localizar a Cristian López también para una preguntita que lo haceré más. Y hoy, por supuesto, vengo acompañado del grande de Mike. Mike. Hola, Charlie. No, no, mañana, mañana, Charlie. Justo, acabo de hablar del tema, justamente ahora. Veo con él. Mañana lo hago porque, mira la hora que es, yo no suelo hacer directo hasta ahora, voy ya totalmente perdido de tiempo y tal, y voy a estar un ratito nada más y no preparé nada ni nada, que eso hay que prepararlo, ¿eh? Nada más caer me encuentro un zombie. ¿El qué? Que nada más caer me encuentro un zombie, que ya estoy sangrando por todos lados, tío. Eh... Pues mala suerte. No, no, sí, sí. Voy a ver si me curo y puedo salvarme. Yo llevo el pelo rosado, amigo. En verdad es pelirrojo, pero se ve rosado. Está guapo, ¿eh? Está guapo, guapo, ¿eh, tío? Espera, que te quito la cámara un momento, gente. Pope, buenos días. Sergio, muy buenas, señor. Raúl, buenas. Este juego saldrá para la Play 5. Supongo que quizá más adelante, tío. Tú piensas que todavía es un juego que está en... En early, que aún no está terminado, y supongo que más adelante. Que seguro que esta gente lo pone para Play. Como que sale meta para pintarte el pelo de rosado. ¿Te imaginas, Cristian? Yo lo haría, ¿eh? El pelo sí, la barba no. Y soca, muy buena. Cierto. Cierto, hermano. Vale. Señores. Perdonad que me estaba tomando una pastilla. Vámonos al lío. Lo que siempre hago, nada más caer en el scan. Clic derecho, le damos al 2, buscamos fabricación. Tened en cuenta que esto ahora ha cambiado un montón. Es decir, el tema de... 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 De crafteo. Nos vamos a crear un armamelé. Que en este caso nos pide piedra. Recordar. Que el cuchillo de piedra, para hacerlo, si le damos aquí abajo, nos saldría aquí. Dándole clic aquí, nos saldrían los materiales con los cuales nos podemos hacer esto. En este caso nos sale dos piedras. Necesitamos dos piedras. Tenemos 0 de 2. Y una de estas dos piedras. Da exactamente igual cual. La piedra normal o la grande. Recordar que esto es súper importante. Nada más caer en el server, clic derecho y destruir esto. ¿Vale? La tarjeta. Yo ahora mismo no tomo dinero. La verdad es que me da exactamente igual llevarla. Pero en el momento en el cual tengan dinero y caigan con la tarjeta, destruir la tarjeta para que no me roben nada del banco. Cristinilla. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale. Vamos a fabricar el cuchillo. Yo no sé por qué me salen ahora todos los consejos estos del juego, tío. O sea, no lo entiendo. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo, tío. Para Xbox sí que está, creo. ¿Para Xbox el scam? Pues la verdad es que me acabo de enterar ahora. No lo sé, no tengo ni idea. Me acabo de enterar ahora. Vale, ahora lo siguiente que vamos a hacer con el cuchillo que acabamos de pillar es venir aquí y vamos a cortar el arbolito este que tenemos aquí y vamos a prepararnos cuerdas, gente, para crearnos una mochila. Marvin, contexto del juego. Eres un prisionero, efectivamente. El juego tiene una historia, Marvin. Este juego hay mucha gente que no lo sabe pero realmente Scam es un reality show. No sé si tú llegaste a ver alguna vez la película de... Ay, ¿cómo se llamaba, tío? Los Condenados. Por lo menos en España es el título que tenía. Los Condenados, que era una película en la cual metían a uno de los presos más peligrosos, o sea, varios presos muy peligrosos en una isla y tenían que sobrevivir y el que ganaba era el que salía de esa isla, pues este juego está inspirado en eso, más o menos, para que tú me entiendas. Somos reos, somos la escoria, Scam, escoria, de la humanidad y nos han metido en una isla donde tenemos que sobrevivir, básicamente. Buscarnos la vida e intentar sobrevivir. Vale, lo que nos tenemos que hacer ahora es la cuerda. Tienes un montón de vídeos en mi canal, ¿eh? Hola, Guye, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tienes un montón de vídeos en mi canal, pero tela, ¿eh? Hola, Cris, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estamos? Hay un montón. De hecho, hay uno, el último MR, no sé, la verdad es que eso sí que me olvidé, tío, porque di por hecho que todo el mundo sabía lo que era Scam. Si le voy a buscar eso, te lo agradezco mil, tío. El Scam. Vale, lo siguiente que hago es rompemos los calzoncillos. Ahora me estoy viendo tus vídeos del último día en la Tierra. Ya ves, Jesús, ¿eh, tío? Está guapa la peli, habrá que verla. A mí me gustó, pero porque yo la vi con los ojos de Scam, tío. Raúl. Yo la estaba viendo y la estaba viendo con los ojos de Scam. Yo decía, oh, Dios mío, espérate, por cierto. Uy, Dios mío, que yo quiero disfrutar de esta peli por eso, precisamente, por el rollo de Scam y tal. Ya está rompiendo la ropa interior, por supuesto. Ahora nos rompemos los calcetines. Lo que hay en vos, lo primero. Oye, ¿han reducido lo de la tela que nos da estas cosas? Puede ser. Porque si esto ha cambiado, tela, ¿eh? Que puede ser, ¿eh? Tiene toda la pinta. Recordar que la idea es hacernos la mochila de mensajero, ¿vale? Que es la más chiquitita. Mírala aquí. Ya está, ya estaría. Nos pide 3 de tela. Vale. Nos pide 3 de tela, 10 de cuerda, 10 de 10, ¿vale? O sea, una cosa es lo que tiene máximo y el uso, la cantidad de uso. O sea, tiene que estar nueva. Y la piedra o una sierra, un cuchillo, lo que sea, le damos a crear. Esto es Scam. ¡Grande! Gracias por subir el vídeo, hermano. No me tienes que dar las gracias, tío. Lo hago con todo el amor del mundo, te lo puedo asegurar. Pistón roto. Muy buena. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Muy bien, tío. Aquí he salido unos asuntos personales, pero todo bien. Te extrañaba ya, mi bro. Cris, por aquí estamos todos los días. Lo que pasa es que es verdad que estamos por la mañana. Este horario no está mal. De hecho, tranquilos que de verdad, tíos. O sea, dadme tiempo. Estoy liado con otras cosas. Dadme tiempo. Que se vienen un montón de cambios. Se vienen cosas súper chulas, tío. Pero lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Dadme tiempo. Sé que ahora mismo el canal de YouTube, la verdad es que lo directo nos está ayudando un montón porque el canal de YouTube lo tenía prácticamente muerto porque es que no tengo tiempo. Recientemente hablé con Haku. Es posible que vuelva a editar vídeos para poder subir vídeos. Tenemos cosas en mente y se vienen cositas, ¿eh? No me gustan los cambios. No, Atemi. Son cambios para bien. O sea, es manteniendo siempre lo mismo, hermano. O sea, yo mi línea no va a cambiar. Son cambios que me van a favorecer a mí un montón. Y al favorecerme a mí va a favorecer a tener más contenido, a mejor horario, más pariedad, todo, tío. Todo. Todo. Es que hay un montón de cosas ahí, tío, con las que estoy mirando y tal. Que, bueno. Y la verdad es que me mola la idea porque estoy pendiente de un par de cosas y bueno. Y aparte de eso, les recuerdo el tema del cuarto que es una de las cosas principales, uno de los cambios importantes, el tema de poder tener el cuarto, amigo. Yo ahora mismo estoy en el salón de mi casa. Ahí está mi pareja y aquí está mi hijo y mi pareja con mi hija, ¿sabes? Que es lo que hay. Y el cuarto ahora se viene también. Ya vino hoy el albañil por fin a mirarlo y todo el tema. Se viene, se vienen cositas chulas, tío. La verdad, deseando. Deseando volver otra vez a lo que éramos, vamos. Pero que entre una cosa y otra es lo que hay, tío. Son cambios de ese estilo, no son cambios de contenido ni nada de esto. Hombre, lo que sí que va a cambiar a lo mejor un poco ahora, que no va a ser siempre, porque es simplemente porque, como les digo, yo muchas veces termino aquí y con la misma me levanto y voy a hacer otras cosas por las que estoy liado. y días en los que esté así, sí, muy, muy apurado, pues, Haku, como hoy, Haku, necesito ayuda, un vídeo, pum, toma. Ahí está. Ahí está el tema. Y así es como, como va la historia. A ese tipo de cambios me refiero. Vale, a ver. Ahora necesitaba crearme otro cuchillo, que por cierto, el cuchillo, si le damos aquí, cuchillo, le damos a fabricar, lo vamos a poner en favoritos, tío, el cuchillo. Clic derecho y le damos a agregar a favoritos. No sabría decirme más o menos la zona, ¿no? Pues seguro que he caído a tomar por saco. Eh, sí, claro, te puedo decir la zona, espérate. Estoy en B3. No te creas, estoy céntrico yo, ¿eh? ¿B3? B3, sí. Ah, tampoco estamos tan lejos. Yo estoy en C3. Nice, en el de arriba, vale, pues espérame por ahí, ahora si quieres, nos encontramos. Mira, ven en C3, la ciudad que hay abajo. No, a la de abajo primero. La que tienes abajo. Sí, pero no es que la ciudad grande es la de arriba. La ciudad de arriba es la de arriba, pero la de arriba es D3. A esa, pues a la de abajo. A esa, a esa, voy para allí. Siempre serás un grande el survival. Chris, muchas gracias, tío. Muchas gracias, amigo. La verdad que ya son muchos años, he metido en el mundo de la supervivencia, tío, y viviéndola a muerte. Somos la inspiración de muchos, en ese sentido. ¿Cómo que una? Ah, una grande. Sí que van a ser grandes los cambios, dicen, nota. déjame poner esto aquí un segundo. esto por aquí. Esto por aquí. A ver. Esto por aquí. ¿Qué me faltaría, hermano? Vale, 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 espera, 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 espera. Vale, arco, arco. Un arco, aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el arco improvisado y la versión más primitiva de un arco? Libra de peso, la versión más primitiva de un arco. ¿Cuál es la diferencia realmente entre uno y el otro, tío? ¿Alguien sabe? Porque en verdad creo que son iguales, ¿no? Por cierto, esperad un momento porque el scan lo deben de escuchar muy bajito. Dame un segundo. Le voy a arreglar aquí una cosa para que ese problema se... Ahí está. Ahí lo tienen que estar escuchando bien, ¿verdad? Solo escucha bien. ¿Cómo que solo escucha bien? Lo que cambia es el peso. Que uno pesa 20 y el otro 35, ¿eso a lo que se refiere o qué? Uno tiene más pulgadas, significa que la distancia que recorre la flecha más lejos, más potencia y tal. Vale, pues supongo que este será el más tocho, ¿no? Es la potencia de la flecha. Uno tira la flecha más lejos y otro con más caída que el otro. Vale, entonces, ¿cuál sería aquí el mejor en verdad? Porque el 20 o el otro. Vamos a cortar esto. Libras de potencia. ¿Qué aquí pone? 20 libras de peso y 35 libras de peso. Flechas. Vale, necesito cuchillo ahora otra vez. A ver, piedras, rocas. más. Y Peke ya duerme. Qué bueno, Raúl. Oye, los de YouTube, gente, déjame que voy a ver porque los de YouTube no les estoy leyendo los comentarios en esto. Voy a reiniciar, probamos un segundo. El de 35, vale. Para ustedes mejor el de 35, ¿no? Pero no podrás usarlo si no tienes la habilidad de arquería conforme va subiendo, va subiendo a usar más. Vale. A ver, yo la habilidad de arquería la tengo, ¿eh? O sea, yo me pongo siempre arco, tío. El arco me gusta. No la tengo avanzada, pero la tengo. A ver, aquí quitamos lo de flecha, seleccionamos el cuchillo y creamos esta. Los arcos y ballestas se miden por libras de potencia o fuerza de tensado. Muy bien. Vale. Entonces, esto lo tenía aquí. Vale, y aquí nos vamos a fabricar flechas, ¿no? Ahora sí que en teoría si le damos a flechas aquí podríamos crear autografía y creamos varias. Isaías, muy buena, señor. ¿Por qué no carga esto, tío? ¿Qué le pasa? Se volviendo loco el programa, ¿eh? Pues mira, voy a quitar el chat entonces de este. Dejo el chat de siempre y pongo el chat de YouTube también aquí y lo voy leyendo junto, ¿vale? Porque por alguna razón no me carga el otro chat. Vale, esto lo pasamos para acá de una, le damos doble clic, la recogemos toda. Esto lo pasamos para acá y ahora, claro, lo ideal sería un car-cac de esos, ¿no? Pero bueno, me voy a hacer más flechas, ¿eh, tío? Vamos a intentar hacernos más flechas, ¿no? Cortamos aquí también. Sí, porque si no, cuando tensas te disparas la flecha una vez. Vale, ahora lo probamos, ahora lo probamos a ver qué tal. Vale, y creamos esta. Serían siete. Vamos a llevarnos doce, ¿no? Doce era el pack completo, ¿verdad? Estas son las cutres, pero... ¿Tú cómo vas, Mike? Desde el momento bien, he tenido un pequeño percance con el un vieje, pero estoy ya 100% de vida y todo el rollo. Voy pa' vi. Vale. Voy con una lanza, me he encontrado una mochila y poco más. Vale. No pasa nada, te acabo de leer por encima, espérate, estoy colocando aquí una cosa. Te estaba leyendo, te acabo de leer por encima, algo de me tengo que ir, ¿no? ¿Dijiste? No pasa nada, Javi. Igual no, ya te digo, no te preocupes, sinceramente no iba a contar con que tú estuvieras, así que ni te rayes. ¿Qué tal el X-Roaded? Vi algún vídeo tuyo y tiene buena pinta. Raúl, a mí personalmente me encantó, te lo digo de verdad, eh, tío. A mí me encantó, hermano, pero ya me lo pasé. El X-Roaded ya me lo pasé, loco. Ya está pasado. ¿Cómo era para dejar correr solo, tío? Me acuerdo que corría solo. Sí, W, creo. ¡Maku! Muy buena, señor. Yo lo estaba haciendo al revés, tío. ¿Cómo? Sí, yo estaba dando al W y después para correr al SIF, pero no, no, al revés, después W. qué tiempo, eh, oye, nunca se sabe, a lo mejor volverán los streamings, aunque sea a lo mejor compartidos, qué tiempo cuando jugábamos juntos a esta hora, eh, Mike, no te traigo, no recuerdo, Mike. Sí, tío. Cuando jugábamos. En verdad, eh. ¿Eh? Nos daban las tantas, tío, una. Aquí enganchado jugando, tío. La verdad es que es agradable, tío. Borregas, muy buena, señor. ¿Qué dice el protector del puente? Las setas rojas son las mejores. Pues no sé yo, con esa cara que has puesto ahora, no sé sinceramente si creerte a lo que has dicho. Yo prácticamente ya estoy en la ciudad. Vale. Hermano, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, ya vi que te lo pasaste, eres un crack. Muchas gracias, Raúl, pero sí, tío, la verdad que el juego a mí sinceramente me encantó. De hecho, ahora no, porque está oleado, ya te digo, pero sí que es cierto que incluso intenté jugarlo un poco off stream para adelantar un poco para cuando metan el update, si no, si no, la cagan y lo... Ay, quieto, que me acabo de acordar, el hacha, amigos. Si no la cagan y hacen un wipe. Si no hacen un wipe, fijo que lo... que seguiremos con el avance y lo seguiré jugando, porque a mí sinceramente me flipó, tío. Saludos desde Chile, de Viña. Hermano, tristemente por los incendios. Escucha, Johnny, loco, de locos, tío. O sea, me lo dijo Cristian, una locura. Lo puso hasta en Twitter y todo, tío. Lo puso hasta en Twitter. Saludos desde Colombia. Soy el perro feliz en Scam. ¿Cómo? ¿Cómo que el perro feliz en Scam? Te me acabo de perder, eh. A ver, ¿qué iba a hacer yo? La cuerda, cuerda, cuerda. Aquí le damos aquí, cuerda. Vale, necesitamos más. Vamos a romper esta, que yo entiendo ya con esto notaría, ¿no? Pero... No, 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 quita, quita, cáncela. Cortar en palos pequeños. Borrega, a ver si se te ve el pelo ya por Discord, amigo mío. A ver si se te ve el pelo, aunque sea para discutir con Hugo, cabrón. ¿Eras ni Hugo discutiendo? ¿Cuándo? Borrega y Hugo discutiendo. Don Macore, guapetón, señor. Sí, tío, lo estaba comentando por el tema de que llegamos tarde del hospital, ¿vale? Porque hoy tuve revisión en el hospital, revisión rutinaria. Llegué del hospital, saben que ya lo saben, que cada vez que voy llego reventado porque me empiezan a hacer un montón de pruebas y es en plan... Y... descansé un poco, me tomé un café, no iba a abrir, pero dije, mira, voy a abrir. Me tomaría un café ahora también, la verdad, sin problema. Y... Y a gustito, tío. Y a gustito, a gustito. Vale, ahora necesitaba la cabeza de hacha, ¿verdad? Deja de mirar un momento. ¿Y tú qué tal, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Piedra, voy un poco perdido, ahora mismo también, gente, tenéis que tener un poco de calma porque... Como siempre, se me va la perola rápido, ¿eh? Con estas cosas. Vale, esto era cabeza de piedra. Cabeza. Aquí, la creamos. Hola, Nayo, muy buena, señor. ¿Tú vas a perder el directo, tío? Porque... Si no... Si pienso que... ¿Pero que estás jugando mi directo abierto, huevón? Sí, tío. Que... Lo estaba comentando antes, Domacore, tío, que... Aunque sea un directo cortito, pero sí que me apetecía abrir, hermano. Sí que me apetecía abrir, tío. Desde que venía a buscar por la carretera se lo venía diciendo a Nelly, digo, ¿me da que voy a abrir directo? Hay un drop aquí, pero no habrá nada ni nadie. O sea, me tengo que ir de aquí, de hecho. Está cayendo la noche. Y cayó la noche. Ya venimos a cualquier hora. No se puede hacer nada. ¿Qué dice 25? ¿Cómo estamos, señor? Sí, tío, hacerme el aguante hoy, por favor. Hoy. Hay un garaje aquí, cerrado aquí. Voy a ir para allá, dirección para allá para ir con Mike. Y lo que decía yo antes, Don Macorre, tío, deseando, hermano, deseando terminar con todo porque en verdad tengo, se vienen cositas, se vienen cositas, no por lo típico de la frase de se vienen cositas, no, no, es que se vienen cositas que hemos estado mirando y tal. Tengo un par de cosas en mente, van a ver cambios para bien, pero lleva su tiempo, tío, llevo un montón de tiempo peleando con eso. Y la verdad que, bueno, pues haremos lo que yo he comentado mil veces de hacer, que lo llevo comentando un montón de veces, hacer directos por la mañana y no todos los días, pero hacer directos por la mañana y alguno que otro por la tarde, pero hacerlo tranquilo. El problema es que aquí para mí es complicado. O sea, podría, o sea, si yo lo digo, o sea, yo le digo, mira, Anely, voy a abrir esto, Anely no me va a decir nada, pero es que yo paso, tío, porque al final es incómodo. Así que a ver si ya se va solucionando un poquito todo el tema. Saludos máquinas desde Chile. Faltando poco para salir a trabajar. Julio, un abrazo, tío. Ah, es Ministerio hace mucho tiempo. Ah, vale, coño. Pero, ¿qué juegas? Walter al... al scam, entonces, ¿no? En algún... Has cuadrado conmigo en algún servidor. ¿Cómo hace para mover? ¿Así? Shift y W. Pulsa el shift izquierdo, le das un toque al W y ya está. Nico. Ahí está. Ahí está. Ya estoy tirando para arriba, Mike. Ya llevo un hacha, llevo un arco y ahora a investigar un poco. Si vemos algún zombi nos los cargamos para el tema del carcaj, que nos vendrá bien. Todo está loquillo. Buenas tardes a todos. ¿Qué dice Matojo? Muy buena, señor. Ahora tienes que equipar todo lo que es el coche, tío. Yo he visto antes por ahí un faro, ahora he visto por ahí un morro de esto. Ahora hay que equipar el vehículo por completo. Te viene totalmente de guasado, tío. Saludos a Jonarco y saludos a todo el chat desde Asturias. Ojito, Juan. Asturias, amigo. Preciosa tierra por lo que he visto. No he oído nunca, eh. Pero tiene que ser precioso. Y mismo venía hablando yo de eso también, tío. Lo de Asturias. Tiene que ser precioso, la verdad. Azra, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Iro, muy buena, señor. Buenas noches y hola a todo, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Bienvenido. Kandar, welcome. ¿Qué tal? Welcome, amigo. No, nunca he jugado contigo y sería un honor hacerlo, pero he jugado en todos los que recomiendas. Qué grande, tío. Pues hay uno, por ejemplo, que me dijo Cristian López, pero que no lo recuerdo, tío. Le dije que me agregara a Discord y me parece que no lo hizo porque no lo encuentro. ¿Qué pasa, Samurai? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace en el scam? Pues jugar, Samurai. Jugar. Aprovechando un descansito del squad para cenar y verte por el scam. Qué grande, hermano. Dios, 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 Dios. El squad. ¿Cómo que te mueres? Jugar, tío. ¿Moriste? Una tunda, tío. Empezó a salir de zombies aquí. La virgen. La horda. No, no. Yo qué sé. La horda. Uno ha pegado un grito, me ha aparecido por diez. La horda. Me han rodeado. Te han matado, ¿no? Sí. ¡Ay! Verás mi cuerpo por ahí rodeado de... Ya, pero yo quiero verte a ti, no a tu cuerpo. Mira a ver dónde sales. Nos movemos juntos. ¿Qué? Bueno, en C2 estoy ahora mismo. Ese era Mike. Dime. Justo al lado... En C2, justo al lado de la zona segura, creo. C2, justo al lado de la zona... Ah, pues mira. Me queda hasta más cerca, casi. Voy para C2. Mira, te explico ahora, Mike. Ya el tema de scam ha cambiado, ¿vale? Ahora hay hordas y todo. Es decir, ahora hay que ir en sigilo, zombie que veas, flechazo en la cabeza. Porque te la lían parda. Empiezan a gritar y te aparecen todos los zombies. Eso me ha aparecido. Es que justo sin querer he entrado, porque no me conocía del edificio, y se ve que era comisaría. Y bueno, pues le pego un lanzazo a un zombie que de hecho lo ha matado casi insta, pero claro, antes de eso ha pegado un grito. Pues uno ha saltado por la ventana y todo, ¿sabes? Ha aparecido desde el cielo, ahora abren puertas, entran por la ventana, es una locura. Sí, sí, sí. Yo cuando le quiero el cuento digo, ¿pero esto qué es, tío? Es muerto rodeado de bichos. Mariela, la niema guapa de Argentina y futura doña McDonald. Mariela, si te apetece venir a scam, let's go, ¿eh? Sin problema. Es rife. Anda que ha durado el cabrón. Pero es normal, ¿eh? No sabía eso. Es que eso es una putada ahora, ¿eh? Uy, ¿y este molino? ¿Los molinos del Quijote? Ah, no, esto es un castillo. ¿Y este castillo? No me acuerdo de este castillo, ¿eh? Y este castillo... ¡Hostia! ¡Qué susto! Me he pegado en el agua, amigo. ¿Ven el directo bien? Yo no sé que han cambiado en Scamp que ahora los zombies se spawnean de la nada. Imagina que limpias un búnker para lootear mientras sigues dentro y spawnean nuevos zombies por donde lo mataste o aparecen delante tuya. Es que ahora mismo está el sistema de hordas y básicamente si un zombie hace mucho ruido o lo que sea, te spawneas zombies. Supongo que eso todavía lo tendrán que pulir, ¿vale? No se olviden de que estamos hablando de un juego que es tan early y que aún está en desarrollo y que lo arreglarán seguro. Vamos, dadle tiempo y lo arreglarán. Volando el cefón. Tenía... Tenía... Una que otra cosilla. Mira que habías conseguido las pantuflas. Eso es lo de menos. Las pantuflas es lo de menos. Pantuflas para low-fit. Bueno, teníamos que tener más corte de la que llevas ahora. Una lanza que se ve que la lanza ahora ya no hace mucho, ¿no? He conseguido una lanza para lanzar mi clan. Si consiguen tal zombie, pues eso, guiada. Estoy escuchando ruido aquí, por cierto. En la zona segura ahora mismo. Yo no doy crédito a lo que estoy viviendo. ¿Cómo era la... ¿Cómo era la... Vale? Perfecto, amigo. No me creo nada, tío. Vaya pinta me llevas, ajón. Ya te digo, tío. Ya esto para mí es ir full-equip, tú. Ya esto para mí es ir full-equip. Me gusta. Mierda. Restart. Restart. Vale, tenemos que esperar. Espero que no haya backup, ¿no? Sí, hubo un casco de metal, ¿eh? ¿Esto me protegerá? No creo, ¿no? Sonido brutal tiene este juego. La verdad que para mí el sonido de ambientación de Scam y en general el sonido de todo exceptuando el de tomar agua que me da una grima del copón me parecen perfectos, tío. Sinceramente. Se ve bien, pero estás rozando la saturación del audio. ¿Tú quieres ver que me han tocado algo aquí? Dame un segundo. ¿Hay alguien? Estoy rozando la saturación del audio. Vale. Bueno, creo que era aquí. A ver, decirme ahora, por favor. Ahora mejor. ¿Qué pasa, metal? ¿Cómo estamos? ¿Ahora mejor o qué? Sí, mejor. Vale. Él fui yo, sí. Efectivamente. Lo había tocado. ¿Y ahora cómo me escuchan? ¿Has jugado a DayZ? De ser que sí, ¿cuál te gusta más? ¿Escam o a DayZ? He jugado a DayZ y no tiene nada que ver. DayZ y Scam, tío. Son juegos totalmente diferentes, loco. Nada que ver. Aunque se parezcan mucho, no tienen nada que ver. Hazme caso. Nada. Son totalmente diferentes. DayZ es mucho más hardcore en cuanto a supervivencia. Espera un momento. ¿Tú pudiste entrar ya, Mike? ¿Todavía estoy intentando entrar? No. Ahora perfecto. Vale, vale. Sigue caído. Mejor el audio. Bien. No, mira, señores. Yo un tema... Mira, y voy a aprovechar y voy a dejar este tema zanjado. Scam. Es Scam y DayZ es DayZ. Quiero decir, ambos son del mismo género. Tened en cuenta que la supervivencia es un género y dentro del género muchos de estos juegos se parecen. Esto lo comento un montón de veces. Si no, sería de otro género. Obviamente, al ser Survival tiene muchos parecidos al resto. ¿Vale? Falimán. Pero bueno, muchas gracias, tío. No, pero lo miramos enseguida. ¿Qué quiero decir con esto? De que algunos juegos es normal que se parezcan y obviamente tienen ciertas similitudes y Scam y DayZ obviamente lo tienen. Pero es que, tío, no tienen nada que ver. Nada, nada que ver. El uno con el otro. Son totalmente diferentes. Vale, sí. Este sí. Mira, lo tengo hasta en... Bueno, lo tengo, de hecho, ¿no? Lo tengo en la biblioteca, tío, este juego. Pero este juego, aunque quedó... Me lo piqué... No, este me dieron la clave. Pero al final no lo jugué, tío. Al final no lo jugué. Lo jugaremos. Mira, lo vamos a probar, tío. ¿De cuándo es? Del 2020. Lo vamos a probar, ¿vale? Este ya lo metemos nosotros en nuestro... Nuestro historial. Recordar que el server se ha caído. Dame un momento, por favor. Se da naico. ¿Se ha caído o no? Ha habido restar. Que dice el Kier. ¿Cómo estamos, señor? Bienvenido. Saludos. Dajón. Dajón. Sajón. Culón. Me han llamado de todo ya. No te preocupes. No me raya. Espérate. Vale. Me sigue dando error conectar. Se ve que desayuno payaso el tema de hoy. Oye, Faniman, muchas gracias, tío. De verdad, ¿eh? Te lo agradezco un montón. Coño, qué raro, tío. Que no aparezca todavía cuatro minutos. ¿Tanto tarda el servidor de escamen reiniciar, gente? ¿Nos habrán baneado? No debería, ¿eh? Sí, lo miraremos, lo miraremos. Lo vamos a jugar. Gracias por recordármelo, hermano. Lo vamos a jugar. No veas, loco. Lo que ha tardado en entrar. Espérate. Vámonos al lío, amigo. ¿Qué pasa, Xavi? Buenas, Sajón. Scam top tier en juegos de supervivencia. Para mí el mejor a día de hoy. Que mil horas más bien invertidas. Saludos, saludos, hermano. Sí, señor. Es lo que decía. A ver, la gente tiende mucho a comparar los juegos de supervivencia uno con otro. Y es un tema que hablo el sonido de Windows fui yo. Y es un tema que hablo un montón, tío. No se tienen que comparar porque son juegos totalmente diferentes. Sí, Scam es Scam y DayZ es DayZ. DayZ, por ejemplo, a mí me parece mucho más hardcore en muchos otros aspectos más que Scam. Por ejemplo, tú en Scam, si tú te vienes aquí al tabulador, te vienes a fabricación, tú, aunque al principio no sobreentiendas esto, pero si te paras un poco y tal, es fácil de entender. En DayZ, si tú no tienes a nadie que te diga, mira, esto se hace así, 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 para tú adivinar que con un palo no sé qué, no sé cuánto, te haces una hoguera, te explota la cabeza. ¿Vale? Que tienes que sacar corteza de no sé qué sitio para no sé qué. Si no tienes a nadie que te guíe, es muy hardcore. Aparte, el tema del frío, de las infecciones, todo este tipo de cosas atacan mucho más rápido en DayZ y son más difíciles de llevar. En Scam son más llevaderas, la verdad. Y te lo digo porque en DayZ tengo ya casi 2.000 horas y en este tengo ni sé, pero tengo bastantes, la verdad. Entonces, para mí personalmente es así, pero cada uno en su línea son juegazos, tío. Yo nunca entenderé la manía de la gente de decir, o uno u otro, no, hermano, puedo jugar a los dos. O sea, otra cosa que tú lo vayas a comprar y me pregunto, mira, me voy a comprar el juego, estoy indeciso. ¿Cuál de los dos se podría adaptar a lo mejor más a mí? Yo estoy buscando esto, esto y esto. Y yo te podría decir, hostia, pues mira, entonces aquí esto. Pero es lo que te digo. O sea, por ejemplo, en Scam tienes PvP, dependiendo por supuesto del PvP, o sea, el servidor, yo siempre te voy a hablar Vanilla. En DayZ, sin embargo, tienes mucho más PvP. No sé si me explico. La comida y el agua en DayZ es algo complejo, efectivamente. Aquí también, o sea, cada vez van complicando más la cosa. Pero lo que pasa es que aquí te ataca diferente. Aquí, por ejemplo, es como algo, no sé complicártelo, porque para mí, sinceramente, en ese aspecto, Scam viene a ser muy entre comillas, manteniendo las larguísimas distancias, más realista que en DayZ. ¿Por qué? Porque, hermano, tú sin comer puedes estar varios días, de hecho. y hay juegos que ya aplican el sistema de Scam, por ejemplo, Survive the Night. Survive the Night, por ejemplo, ya te aplica el tema de que cuando tú tienes hambre no te baja la vida con la misma. DayZ, en cuanto te quedas en rojo empieza la vida, puh, 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 puh. Y eso, en verdad, está bien porque te hace un juego más hardcore y más estresante, pero no se asimila de cierta manera a la realidad de la mayoría de las cosas que tiene DayZ. Siempre manteniendo las largas distancias, recordar que son juegos y que tienen zombies y esas cosas y tal, pero en mi opinión, por ejemplo, aquí es diferente y está mejor hecho. El tema de que te da primero fatiga, te da mareo, la visión se te nubla, no sé qué, eso es más real. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En mi caso, se adapta más el Scam. Claro, es que la gente tiene la costumbre de preguntar uno u otro. No, tú lo que tienes que preguntar oye, estoy indeciso de pillarme tal juego, ¿cuál me pillo? Busco esto, ¿cuál me lo puede aportar? Ahí es diferente. O ya, pero bueno, pero no en plan, te tienes que quedar con uno de los dos, no hermano, o sea, no te tienes por qué quedar con uno de los dos. A mí se me llena el estómago enseguida y tengo que esperar bastante para seguir comiendo. En ciertos momentos resulta bastante incómodo lograr llenarse al 100%. Sí, y esa es otra. Por ejemplo, en DayZ tú te pones a comer, sí, ya te llenas y todo eso, pero en ese aspecto, insisto, ¿vale? manteniendo las largas distancias. Pero es a lo que yo me refiero. Por ejemplo, Scam, sigo diciendo que todavía es mucho más realista en ese aspecto. Tienes que controlar más lo que comes, cómo lo comes, el no comer ciertas cosas te genera ciertas carencias en el cuerpo. Es que es una pasada, tío. O sea, para mí está muy, muy bien hecho, tío. Tengo los dos y los disfruto distinto. Correcto, Esteban. Eso a lo que yo me refiero. La gente tiene que empezar a entender de que cada juego tiene su esencia, tío. Es que es lo que siempre digo, cada juego tiene su esencia y cada juego te aporta una cosa diferente a la otra. No tiene que ser o Scam o DayZ. Y no es que Scam sea una copia de DayZ, no, hermano. Es un survival como lo es DayZ. Pertenece al mismo género. Si tú le cambias la alimentación, la hidratación, el sistema de construcción, toda la historia esta que tiene, pues a lo mejor ni siquiera es un es un survival, es un shooter. Es que, a ver, es normal que se parezca, tío, pero no se tiene realmente que comparar el uno con el otro. Lo hizo un médico, el juego. Hay que ir a la universidad. Loguillo, muy buena, señor. En Scam no te debilitas y enfermas y déjate comer. En Scam no te debilitas y enfermas y déjate comer. Tengo entendido que eso sí que lo aplicaron ya, ¿no? Y puede que esté equivocado, pero eso me lo habían dicho. A mí me gustaría que metieran muchas más cosas de DayZ en Scam. DayZ no lo soporto. Esos gráficos la primera persona me dan toque. O sea, a mí me encanta, tío. Pero bueno. Efectivamente, Astor Prime, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señor? Si no comes, te debilitas, te desmayas y te bajan las estadísticas y todo. Efectivamente, que yo sepa, eso está ahora mismo en Scam. O sea, rectificarme ustedes, pero yo juraría que ya eso está en Scam. Si tú no comes, te empiezas a debilitar y llega un momento que hasta te desmayas y todo. Y te carece, o sea, las estadísticas te bajan. Incluso la visión ves hasta más porroso. Pues yo me acuerdo los últimos que me pasó eso, tío. Piero, muy buena, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mike, ¿por dónde andan míos? La nieve, justo al lado de la zona segura. Vale, puede bajar. Pero puedes ir bajando al pueblo que tienes a la izquierda. Fíjate, si tú, tú abre el mapa de C2. Si tú giras a la izquierda. Estoy fabricando una mochila, estoy viendo en directo. Vale, pues mira, pues quedamos aquí si me estás viendo el directo. Vale. Guapo. Mira, Mike. Pa' ti. Sí, Mike, era necesario decirte que te quiero, Mike. Que para mí eres como un hermano, Mike, que te llevo en el cocoro, amigo. Eso no te lo han dicho hoy y tú sabes que es lo más bonito que te han dicho en todo el día. Y lo sabes de sobra. Otra cosa es que te quieras hacer el fuerte. En el cambio hoy día cualquier factor te puede matar. Sí. Más ahora, mira, el tema, por ejemplo, que está teniendo... Señores, yo lo dije en su momento, lo sigo diciendo, hay veces por supuesto que me equivoco, pero lo sigo diciendo. Para mí, Scam, sin dudarlo, va a ser uno de los juegos top en cuanto a supervivencia. Sin dudarlo, de verdad lo digo, eh, tío, porque lo que se viene de Scam, lo que están trabajando en Scam y lo que está cambiando en Scam es una locura. Ese mismo detalle, tío, de que los zombies te abran la puerta. Ese mismo detalle de las hordas, que es una dificultad añadida, que realmente, tío, como buen survival, tengas miedo a palmarla, tengas miedo a entrar a un pueblo porque sabes que hay más probabilidades de salir muerto que vivo. Eso es lo guapo, hermano, de un juego. ¿Se podía retirar la cámara un poquito, tío? Sí, si te vas a opciones, te vas a vídeos y tienes abajo el campo de visiones de primera persona y tercera persona. Wolf, buena, señor, gracias por el follow. Spc, buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Moldavo, buenas. Bienvenido, tío, welcome. Sajón, en el búnker de C2 tienes tres armerías. Let's go. Y luego para el trade. Uy, ¿te imaginas, Xavi? Xavi, eso es calentada, ahora mismo. Déjame que llevo tiempo sin jugar, ¿eh? Y encima está cayendo la noche. Ponerte un simple trapo sucio puede causar una infección grave y lleva a la muerte si no la tratas. Efectivamente. Y ahora también vamos a tener en cuenta una cosa muy importante que mucha gente no lo sabe y debe de tener en cuenta respecto a Scam. Respecto a Scam, lo primero, deben de tener en cuenta que en Scam, hoy por hoy, hay penalización por morir. Eso es lo que marca la diferencia entre un juego de supervivencia, hardcore, a un juego con toques de supervivencia como puede ser Rust. Rust es un shooter. Está catalogado dentro de los survival porque realmente tiene toques de supervivencia, pero realmente un juego hardcore es cuando, de supervivencia me refiero, es cuando tienes más probabilidades de morir que de vivir y que encima cuando mueres tengas una penalización. Ahora mismo en Scam tienes penalización. Les recuerdo que si llegas a un balance de cuenta de menos 2.000 tienes un permadeo y pierdes tu personaje. ¿Vale? Y pierdes tu personaje. Recuerda que si tú te le das al tabulador y te vienes a metabolismo, tú en esta parte de aquí tienes unas estadísticas de tu personaje que a medida que vas jugando con él tú vas subiendo esas estadísticas. Por lo cual te viene bien. Entonces, Scam está hecho para meterle horas dentro del mismo servidor. Pues si tú al igual que en Project Tomboy llegas a un menos 2.000 en balance de cuenta tienes un permadeo. Cada vez que mueres pierdes fama. Cada vez que mueres pierdes dinero. Y encima al perder fama pierdes de bloqueo en los comercios. Hay gente que dice no, es que yo no entiendo, Scam no me gusta por ese toque de robot no sé qué. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que Scam no es DayZ. DayZ es un juego posapocalíptico y Scam es un juego basado en un reality show. Estilo, como dije antes, Los Condenados. ¿Qué es lo que pasa? Que el enfoque que tiene Scam es muy similar al de la película. Básicamente somos reos. Es un reality y estamos subvencionados por así decirlo por los de fuera. Por eso tenemos puestos de ventas, tenemos bancos, tenemos dinero y tenemos un montón de cosas porque al final no es vivir a un apocalipsis como tal. Es vivir en general a los propios a la propia escoria que son los presos de Scam, los reos. Básicamente. ¿Coño? Está hablando en francés no tengo ni idea de lo que me dice, tío. O me pregunta por los sajonitos. Ahí lo tienes. ¿Este está hablando en francés o qué? Como se te ocurra decir que eres español estamos paneados. Yo solo te digo eso. Por eso no quiero decir nada. Me está tornando ahora. ¿Qué estás? ¿En la zona segura? No, no, no. Estoy en el medio de la nieve llegando a la ciudad. ¿Y que está equipado el pavo? No, sé. Está en un coche. ¿Pero equipado? No se llevó... Es que... ¿Ibas a robar un coche con un tío dentro, tío? Que no. Que me ha venido el coche este a mí. No, ¿tuviste un coche y dijiste ¿Pasa algo si le intento robar el coche? Que he visto un coche y me está hablando hola, tal... Bueno, yo qué sé lo que me está diciendo. Pero como que paso de él, ¿sabes? ¿Pero te atropella o no? Sí. ¿Te mato? ¿Te mato varias veces? No, no. Te ve que me hace daño o yo qué sé, tío. Pero estoy bien de salud. Debería hacer daño. Pero... ¿Y si lo intentamos matar? No sé, no ha salido en ningún momento del coche. Esto es un bunker, sajón. Lo que me has dicho esto es un bunker. Nene, no, no ha abierto ningún server. Karoluz, buenas. No, Edu. Nunca paso server de los que juego, Edu. Junco, gracias por el canje. Me muero de ganas de jugarlo. Te ayudo, Pegasus. ¿Cómo andas, Pegasus? Vale, se fue. Ah, vale, Pegasus. Vale, que estaba entendiendo. Muy buenas, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues, cuando nos lo pongas y puedas hecho. Hay servidores solo duo. Lo sé, lo sé. Está guapo, ¿eh? Pollo. Mike? Bien, bien. Estoy bien, estoy bien. ¿Te ha disparado? El tiro ese era a mí. El robot. Mike. ¿Tú estás liando eso ahí dentro tú solo? No, que no. Dios. Tiene una flash o algo, tío. Estoy viendo un notas. ¿Tú estás al lado de un torreón de luz? Yo qué sé dónde estoy. Yo estoy corriendo, tío. Sí, estoy cerca de la luz yo. Voy con un corrito de lana. Torreón de luz. Bienvenido, bienvenido. Menzrik se suscribe por 17 meses. Buenas noches. ¡Menszrik! Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Contratiempos, amigo. Muchas gracias, loco. De verdad. Gracias por esos 17 mesacos, tío. Esos son los robots. Esos son los robots, eh, Kirst. Sí, sí, está cabreado. Hay robots fuera, tío. Mike, de toda la vida, Mike. Y encima... No, 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 pero fuera del recinto. Escúchame, que ahora los robots están rotos. O sea, que hay algunos. Están los viejos y los nuevos. Los nuevos, loco, te lanzan hasta misiles, tío. Una puta locura. Estoy diciendo que he visto como una especie de flá, tío. Toda la pantalla se me ha quedado en blanco. Vale, pero tú quieres salir de ahí, Mike, dejar de meterte en problema que en lo que llevamos jugando que es menos de media hora... Que estoy fuera. Veo el edificio desde lejos. Vale, ¿y en qué parte estás? ¿Qué ves? Estoy tirando hacia C2 por arriba. Vale, espérate, espérate. Para, 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 para. Yo estoy por el lado derecho, ¿vale? Si miramos hacia el río que está en C2, o sea, la presa, perdón, estoy por la parte baja de esto. ¿Tú estás por la de arriba? Yo estoy en la parte de arriba. O sea, estoy en el camino fuera del camino. Tiene lanzallamas, sí. Vale, te espero aquí, entonces. Yo creo que aquí estoy camuflado, ¿no? Sí, pero se está por fuera, literal. Hacia torreón de luz este, ¿eh? No, 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 pero tú, Beto, estoy yo. No vayas al torreón, huevón. Estás por la otra parte, estás por abajo. Vale, pues vente. Si no me han dado ni un tiro, ¿eh? Tampoco puedo decir eso mucho porque siempre que digo algo, tío, pasa. Sí. Ahí tenéis 12 taquillas con armas aseguradas. El problema es el entrar. Ya, lo haremos, lo haremos, tío, pero primero vamos a hacer otras cosas. Primero vamos a equiparnos un poco mejor y lo haremos. Vamos a esperar un momento por Mike y lo hacemos. De una. Ahí lo vi por los robots. No sé, porque tened en cuenta una cosa que tiene scam que es muy, muy buena, tíos, pero extremadamente buena, es el tema de la tercera persona, que es otra de las cosas que yo, sinceramente, en muy pocos juegos he visto y me parece espectacular para la gente que, como yo, le gusta jugar en primera persona, no se vean desventaja con las personas que usa tercera persona. Hay un clip que no sé si me lo pueden poner. ¿Cómo era el comando, Mike? ¿Scam tercera o tercera scam? Poner exclamación scam tercera, por favor, gente. Ahí, vale, miren. Les voy a explicar una cosa. Hay una cosa que tiene scam que es muy buena, que es esta, y es que si tú, por algún momento dado, mira, bueno, escuchar el clip, que ya con esto lo muestra todo. Es el que tengo que tener en tercera, ¿vale? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Mira, él está ahí, pero yo estoy aquí. Fíjate, yo puedo asomarme aquí y digo, guau, hay un tío aquí, no sé qué. A ver, tercera persona, míralo ahí. Va, venga, le salgo piqueando. No, mentira, no sabes si está ahí. Para eso tienes que piquear y el tío, si sabe que tú estás aquí, te revienta. Y sí o sí, tienes que asomarte. Eso es lo bueno de la tercera persona en scam. Es la hostia, tío. Esto mola, gente, porque básicamente, para que ustedes lo entiendan un poco mejor, buenísima, Gorri, ¿qué tal? Para que ustedes entiendan básicamente cómo funciona la tercera persona en scam, digamos que tú ves lo que la cara de tu personaje ve. Es decir, si hay una persona detrás de esto, Mike, me cago en la madre que te parió. Para la próxima, avísame, que me cagué vivo tú. Si tú, mira, si por ejemplo Mike está ahí, vale, aquí esto es un, ah, pues mira, justo iba a decir, esto es un árbol. Fíjate, así es como funciona la tercera persona. Va a ver lo que ven tus ojos. Si yo estoy detrás del árbol y vamos a suponer que Mike me viene corriendo y yo estoy aquí esperándolo con la tercera persona y estoy viendo cómo se está acercando y a la mínima hacerle ¡pum! ¡Fuera! Pues no, aquí literal tienes que asomar el careto y que tus ojos vean lo que está detrás del árbol para poder ver a Mike. Mira qué guapo, ¿lo ves? Esto a mí personalmente me encanta, tío, porque es lo mismo que si jugaras en primera persona. Ahí está. Es lo mismo. A ver, déjame que coloco esto por aquí también. Vale, esto aquí está y listo. La visión del jugador, efectivamente. Vale, nos movemos. Vámonos aquí. Vale, vamos a buscar comida y todo el percal, tío, a ver si pillamos un zombie. ¿Llevas arco o arma? ¿Ago arma o algo? No, una lanza, pero sin hacer. Yo tengo un palo largo. Hola, Jard, muy buena. No tengo ni idea, Jard, no tengo ni idea, la verdad. No sé si es configuración de server o qué. Claro, yo pensaba decía fuera del búnker, no en plan fuera de la jaula o de la valla. Está fuera, literal. No, es por eso mismo, que es que me ha disparado ese. Te recuerdo que mañana hacemos un sorteito de gringel, de gringel, de gringel, amigos. Y cuando se complete este gold aquí, hacemos uno de scam también, gente. No presencial, como siempre. Ese ha sido un problema si salen ya, es que no tengo ni idea de cómo... Se habrá bugueado a lo mejor con algún tío o algo ahí que lo saco. ¿Qué llevas, Mike, tú? Uh, pero tú vas abrigadito y todo, con guantes y todo, abrigo, sudadera, o... Supongo que como he caído aquí ya ha salido así. Sí, sí, sí. Yo no he bloqueado nada. Sí, sí, es por eso. Bueno, lo único que tengo es una caja de herramientas pequeña. No sé dónde lo que yo. Hola, molesto, buenas tardes. Qué lindo verte jugar a scam. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Espero que todo bien, tío. Había ganita de scam, ¿eh? Había ganita de scam, amigos. ¿Hay algún servidor, gente, que recomienden ahora mismo de scam, tíos? ¿Hay algún server que recomiende de scam que diga, mira, este es bueno? Objetivo de ahora, intentar equiparnos un poquito mejor. Alguna mochilita buena, algo de comida, etcétera, ¿vale? Eso es lo que necesitamos a priori. Prepararnos un carcac, todo ese tipo de cosas. Así que, Mike, ya sabes, eh, amigo. Si no me hubiesen matado en esa ciudad, podríamos tener casi todo. Hay PvP, hay PvP, Isoca. Lo que no sé por qué ese tío no me ha hecho daño con el coche, porque ha pasado por encima mío. Es que no lo entiendo, hermano, no sé si es que estaba dentro de la zona segura o qué. Y me estás diciendo que los robots no te dieron, no me cuadra eso, de hecho, voy a mirar una cosa de lo que te mandé, espérate. También puede ser porque estoy sumamente todo roto, todo fuerte y... Las balas a mí no me hacen nada. Yo me río de las balas. Mike se ríe de las balas. Vido, me han disparado de los robots ahí. Bim, pam. Yo pagaría ahora por ver cómo le meten una bala entre esas y esas delante mía. Uy, estoy viendo una casita, Mike. Hay uno que se llama Prisioneros Españoles. Si quieres uno bueno y con mucha gente que suelo poner español, ¿qué tal te va a salir el primero? Tío, voy a mirar algún server. Es que tío, Cristian López me comentó lo del server, loco. El suyo propio. Zoe, muy buenas. ¿Qué tal, amiga mía? Dardo, muy buenas. Requiem, Luz por dos. PvP, ojo, eh. ¿Sabes qué tenemos en nuestro Discord servidores de Khan, ¿verdad, gente? A ver. Uh, comida, Mike. Pa' ti primero. Pa' mí, pa' ti, ¿vale? Pa' los dos. A ver. No puedo comer. ¿Por qué no puedo? Ah, porque tengo el casco. Tengo el casco, no puedo comer, así que nada, nos quitamos esto, le damos aquí, le damos a comer. Pa' ti. ¿Eh? ¿Quién se ha peinado? Muy yo, ¿no? Una peluca que te caga. Rojo. ¿Eh? No. Me estaba diciendo, Christian, que se caía un gol para un tinte rosado, ¿eh? En el pelo. ¿Tú qué dices? Me han visto, me han visto. Me ha dado ahí todo. Sí, sí, sí. Es muy tú ese personaje, ¿eh? Bueno, más o menos. Sí, ¿eh? Mike, come ahí, tranquilo, Mike. Gente, ¿cómo era para poner...? Uy. ¿Cuántos trozos de esto hay que comer? Eh, no sé, me he comido unos cuantos, la verdad. Tú comes chili, Mike. Yo te espero aquí. Tú tranquilito. Mira las pintas que lleva mi personaje, amigo. Pasando desapercibido y camuflado en la nieve, locos. Mike, pegar una piña por mí, dice. Por la cara. Ray, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo como juego ahora en oficiales no tengo buenos servers vistos. Ya. Que los servers oficiales no está mal tampoco, ¿eh? ¿Ya comiste, Mike? Llévate la calabaza. Comí, comí tres. Vale. Comí en seis, comí tres. Vale. Yo comí también unas pocas, no sé cuántas, la verdad. Espérate, Mike. Un segundo. Por Christian. Fue él, eh. A mí no me digan nada. Creo que lo dijo al revés, eh. Yo a ti, pero... Ah, no sé, yo es que a veces leo mal. Ya, ya. Ya. Estaría guapo tener un paracaídas ahora y tirarnos aquí, eh. Justo estaba pensando yo eso, tío. Digo, guau, saltar de aquí, ¿sabes? Con paracaídas, eh, tío. Se puede, Con paracaídas, no a la delta, de eso o algo, tío. A la delta te has calentado, paracaídas hay en el juego, eh. La dislesia, eso, la dislesia. ¿Cómo, cómo, cómo? Si dejas la F apretada, eh, delante de la cama te da la opción de descansar. Ah, vale, vale. Vale, 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 vale. Gracias, hermano. Pero, por si te interesa, yo estoy en un server, eh, que tiene whitelist. Pues lo podríamos mirar, eh, Jonah, lo podríamos mirar, hermano. Ese es el server de tu amigo, el chico este que streamea, a, scam. No sé por qué, estando esto confinado, y teniendo la experiencia de SnowRunner, ¿por qué no resbalamos, tío? Ah, SnowRunner, eh, amigo. Sabéis que al final la mejora la consiguió, ¿no? Estaba bugueada entonces, ¿no? Estaba bugueada, tenía que entrar y salir y ya está. Tenía un colapso con ese tema que flipa. Hermano, me flipa jugar estos juegos así por la noche, tío. La verdad. Jonah, no me contestaste, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde dejo estacionado el camión este hombre? Matero, eh, hay que variar. A mí me encanta la variedad, amigo. No sé si sabía, pero si presionas el control con la ruedita del mouse, regulas como se agacha así, efectivamente, y se levanta el personaje. Sí, Aston Prime, muchas gracias, hermano. Muchas, muchas gracias. Sonido de la nieve, tío, eh. Mariela no contestó al final, ¿no? Suerte tuvimos con la mejora. No, está bugueada. Por cierto, terminamos la misión del coche. Al final pudiste llevar el coche ese para allí. Dijo algo del ping. Escusa nada más, sí. Escuchen, que llegamos enseguida, ¿eh? Lo que, bueno, ya hablaremos cuando estemos en el round snow runner, porque nos hicimos pop y yo varias preguntas, la verdad, que no entendimos muy bien, pero bueno, ya, ya lo hablamos. Oye, señores, se me escucha bien saturado. No, no, eh, te digo, Pope, que no, pero sorry, ¿por qué? Te digo que estaba bugueada, simplemente, no, no tienes que decir sorry, tío. Te contesté arriba, bro. Ah, pues no te vi, espérate. El server es de otro, pero también está. Vale, 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 vale. No, no, yo es por saber, ¿eh? No, no pasa nada. Vale, Jonah, pues háblame por privado. Zoe, ¿tú tienes el scam? Amigos, los de YouTube, ¿se ve bien el streaming o no? Coño, me falta ratón, que no lo veía, yo volviéndome loco aquí. Yo te sigo, eh, Master Survival. Tú sígueme, cariño mío. Vamos un poco el cante, ¿no? Una naranja, por un pique. Todos están en tu cabeza. Si no lo vemos, no lo ven. Yo he tenido una camisita de esta militar, tío. Porque abandoné la empresa y medio de una entrega, no sé, un buen empleado. Ah, sí, que se le cayó cuando estaba haciendo el traslado, tú, al, a este hombre, tío. No pasa nada, no pasa nada. Sí. Recayó la conexión. Qué coñado la misión es esa, tío. Yo escucho perfecto al Mike. Mike, por primera vez, se le escucha bien, la verdad, eh, lo digo en serio, porque, loco, hoy mismo lo estamos hablando. Algo más cerca de lo normal. Es que, tío, en el último directo no se le escuchaba nada. No sé si tiene puesto lo de la cancelación de ruido o algo. No he hecho nada, no he hecho nada. Solo me he acercado un poquito más al micro. ¿Qué tal las últimas actualizaciones de Scam? Juan, perfecta. El juego va mejor, créeme, tío. Me meto en YouTube a mirar un documental y me encuentro con tu directo. Pues nada, es el destino, es el destino, amigo. Bienvenido, Juan. Welcome, tío. Es el destino. Bienvenido, tío. ¿De qué? ¿Ibas a ver el documental? ¿Se puede saber? Vamos a Juan. ¿Eh? Al pueblo en el cual falleciste. ¿Qué está metiendo arriba? Vale, pues nos vamos a la ciudad. Mike, hay que buscar soluciones, no problemas. ¿Me entiendes, no? No, no, no. Ahora tomamos agüita. Master Survival, no sé, o sea, tu sentido de orientación, en este caso, ha sido un poco... Eso es lo que tú has creído, Mike. Hay que tomar agua, Mike. ¿Tú cómo estás de agua? A ver, dime, sorpréndeme. ¿Cómo estás de agua? 70%. Ah, lo ves, yo 78. ¿Tú nunca escuchaste la frase de que no es más fuerte ni más inteligente que el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al entorno? Pues eso, tú tranqui, tú déjate llevar, fluye. Grande, Cristian, gracias por pasar por YouTube para dejar el like, amigo. Muchas gracias, tío. Oye, Merri, si te apetece venirte, tío, aunque estés mute y tal, vente, eh, que no hay problema. Estoy seco, amigo. Coño, ¿enpuso el árbol está aquí? Me damos el personaje que no se cansa, tío. ¿Te das cuenta, tío? No, por el... Pero es porque... No hemos parado. Pero porque vamos trotando. Si te pones a correr, sí, eso no es correr. Correr es esto. Corred un poco para que veas. A ver si te vas a pensar que ibas a full. Mira, ahí enfrente hay una cajita. Sé que hay una cajita ahí enfrente. Después del... ¿Este? ¿Bebe Norma? Tío, de los sonidos de Scam, este es el sonido que más grima me da, tío. De verdad, el del agua, tío. Si por lo menos sonara así. Y lo más importante, responde en el acto y no hay delay en Mike y en los que le hablan. Es verdad, normalmente va con delay que le habla y ahí tiene que estar Mike. 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 Sí, dime, perdona. Si van saltando hacen menos ruido. O me pareció. Claro, si caminas y vas caminando lo que sea hacen más ruido. Lo ideal, por ejemplo, ahora con los zombies dardo, perdón, es ir medianamente agachado y así tranquilito. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, ves, aquí puedes regular un poco la altura, ir un poquito controlado, suavecito, caminando e intentar matar los zombies bien porque si no se nos puede liar tela, ¿eh? Se nos puede liar tela a tela, amigo. A mí la de FECAR, pero molesta la de FECAR, está guapa, amigo. No, hay que hacer sus cosas en un arbusto. Sí de Agrima, ¿verdad, One Market? Segundo, que tengo que mirar una cosa. Segundo, rápido, por favor. Vale, perfecto, MR, tío, te lo agradezco a mí, loco. Gracias, MR, muchas gracias. Gracias, mi niño, gracias. Uy, eso me huevo esto, ¿verdad? Un grande MR, tío. Buen fichaje, ¿eh? Este juego, sí, rápido. Esto es un juego de supervivencia, mundo abierto, es un survival orientado a la supervivencia, tienes PvE, PvP, y tienes raideos de base y tienes de todo. Puedes raidear en base tanto forzando la cerradura con Lopi, como metiéndose 4. Tiene el icono de sonido abajo a la izquierda. Ah, vale, es así. Es verdad, pues sí, cierto, ahí está, por ejemplo. Ve en el aire, no te hace ruido y ahí sí, cierto, cierto. Todo eso, yo nunca me fijo en eso porque realmente voy viéndolo en plan normal, ¿vale? Pero sí que es verdad que sí. Vamos a las caseras de enfrente, ¿no? Eh, sí, vamos a las caseras de enfrente, amigo. Y con suerte encontramos un campo de estos, ¿no? Para, y, uvas y esas cosas. Las uvas y esas cositas, sí, sobre todo, pero algo de luz encontraremos fijo, ¿eh? Algo de luz vamos a encontrar seguro aquí adentro, ya verás. El milindri a mí me llama en el mundillo caleo. Mierda, se me abrió esto, no quiero, no quiero, no quiero. Amigos, gracias a todos por esos likes, que locos, se agradece un montón por YouTube, eh, agradecidos. Señores, de los que están por aquí, que acabamos de prender directo por allí, va muy bien, le están dando apoyo, la verdad, pero los que están por aquí, si no les importa pasar y dejar un apoyo por ahí, se agradecería un montón, corazón de 10. Play Roma, gracias tío, gracias por el follow, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bienvenido, loco. Vamos casa por casa, ¿vale, Mike? Mira, máxima cautela, que se nos lía tela, amigo. Yo necesito un poquito de chatarra para hacerme la lanza. Yo te doy una lanza ahora. Eh, sí, puedo hacerme una lanza con la de esto de piedra, pero... Chatarra tenés ahí adelante, vente, vente conmigo, ven, ven conmigo, no te separe, ven. Agáchate, fíjate en el iconito de ruido, tú que llevas menos, te vas fijando ahí en el iconito, no hacer mucho ruido. Hermano, no hace ruido, que pareces un caballo loco. Chill, chill. Aguanta, ¿eh? Vamos a mirar primero ventana. Vale, esto aquí está limpio, déjame abrir garaje. Limpio, de aquí se puede sacar plumas para las flechas, ¿eh? Voy a ver si puedo sacar alguna, vente conmigo, Mike, para ir junto, ¿vale? Entrando a las casas y eso. Vale, ¿viene alguien? Mike, 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 sal, 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 sin ese ruido, Mike. Te queda mucho, ¿eh? Pero la chatarra está enfrente, hay zombis allí, cuidado, camina un poco. Quitas para subir por aquí. Son dos palos largos, en serio, tío. Ahora lo hacemos, Mike, la lanza. Pero si tienes una encima, huevón. ¿Ateran un palo de estos, tío? No puedo subir porque estoy yo. ¿Le podré meter flecha de aquí, amigo? No, ahora sí, no puedo subir. ¡Coño! ¿Qué quieres? ¿Que te dé la mano? No, no puedo subir. Ah. No da la F, igual. Mi tarea de juego hace unas dos semanas y no he jugado mucho porque me aburre solo. ¿Alguien por acá que se quiera echar con, que se quiera ser mi amigo como el Mike? Ángel, pásate por el Discord, que lo tiene ahí, justo, de ICMR. Escúchame, ahí, ¿te quedan calabazas? Prefiero más morir con esto, más bueno, amigo. Toma, esto es para ti, por si lo quieres. Voy a comer, voy a quitar el casco. Vamos a intentar matar a esto, ¿vale? Me este como un trozo nada más, ¿vale? Lo demás es para ti. Toma, guapetón. No se te ocurra disparar eso ahora, por lo que más quieras. No sé ni si está cargada, pero en el hipotético caso de que lo esté, toma la chatarra, tú. Ni se te ocurra disparar eso, ¿eh? ¿Por aquí? El palo más abajo, tú. Yo lo escucho al lado y no está al lado, ¿eh? Mierda. Toma. Vente conmigo. A mi culo. Estoy viendo otro, ¿eh? Sí, sí, está adelante Sí Aguanta, aguanta, no apeles todavía La cabeza debe estar aquí No, aquí Están cayendo muy altas, tío Eso es Mierda Vale A ver Es que no le veía la cabeza, amigo Ángel Grande, hermano Vale, vamos a fabricar una aguja Esto es importante Con el cadáver Y ahora Ahora te ayudo yo con eso, Mike Que tenía para ti una cosa aquí, por cierto No me di cuenta No me acordaba Vale, esto lo ponemos ahí No pasa nada Vale, a ver Toma Esto es... Esto no Esto es para ti Y esto es para ti Te falta hilo Sí, ya, pero la dejamos hecha ¿Vieron? Nos vamos a ir con el... Con el hueso entero en la mochila Que ocupa más hueco Lo puse dentro, ¿no? Sí, ahí está Eh... Hostia Mike, Mike 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 ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Venga, venga, venga Dime, dime, dime ¿Qué, qué, qué? Venga Cuidado, Mike, eh Toma un headshot Y sin verle la cabeza, amigo Listo Voy a prepararme Compañero Vamos a hacernos flechas Que si no Vamos a crear de todo Y el milindri a mí me llama Ah, vale Lo del hilo te refieres a por... Piero a por lo del tema De lo que me faltaba con... Con el nota, ¿no? Te refiero O sea, con la piel Sí, sí, ahora la pillo Que no la pillé, por cierto, ¿eh? Aquí, lobo argentinón Muy buena, lobo argentino ¿Qué tal? Tío, qué pesado con darle a... Al escape, amigo El milindri a mí me llama En el mundillo, ¿vale? Vale Ojo, Gordo Grande, hermano Grande ¿Por qué no ha sonado? Gente No sé si lo ven por ahí Gordo, hermano Mil gracias, eh, tío No ha sonado la alerta No entiendo el por qué Pero Gordo se ha hecho miembro Ahora forma parte De la membresía de YouTube Muchas gracias, tío De corazón No sé por qué no ha saltado la alerta De corazón Sí, señor, tío Lo mismo se traba esto Y suena al rato, ¿eh? Es que el OBS Como no está acostumbrado A trabajar a estas horas Dice Paso Está en huelga, ¿no? Está en huelga, claro Está en huelga con cierta persona, ¿no? También que Suele estar en huelga por ahí ¿Qué tal todo, Lobitos? ¿Todo vieron qué? Muchas gracias Escúchame, Gordo Te meten varios corazones por ahí, ¿eh? Que lo sepas Y Lopa, gracias por esos corazoncitos, ¿eh, tío? Y MR también Yo nada, gracias, mi hermano Christopher Grande ¿Dónde? Trás ¡Dios! ¡Hacemos el combo perfecto, mi hermano! ¿Has visto? Tú lo empujaste, tío No he visto mi cabeza ahí Pero bien, bien Qué mal agradecido Lo ha dicho Lo ha dicho por compromiso, ¿sabes? Visto que mi cabeza Ahí volaba Pero no voló No, está bien, está bien No, no, no voló Yo lo escuché Sí Te pasó al lado que pretende Yo la verdad que pensé que te iba a volar la cabeza también No, no, ya, ya Me la ha jugado un poco bastante, honestamente Un poco bastante, tío A ver, que no he pillado la piel todavía, tío O sea, la saqué, pero no la metí Mira, a ver Aquí está, ¿lo ves? Ahí está Ahí está Vale Los carcac, aunque sea Bueno, pero claro Ahora es que en verdad Y el milindri a mí me llama Vale Y el otro normal Este también requería hilo Vale, podríamos tirar Vamos a buscar hilo Vamos, Mike Por aquí Vamos a buscar comida y todo el percal Somos unos ciesamen, ¿eh? Eh, sí Por orden ¿Tienes ya para crearte la lanza? Ya, ya tengo una lanza He visto que me ha empujado al bicho Es verdad Sí, pero bueno ¡Uh! Vale Perfecto Eh, escúchame Tenemos una hecha toacrema, ¿eh? Estás aquí en esta casa, ¿no? Sí Vale Vale, 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 vale Me gusta Eh, no Aquí A ver si encontramos Un kit de costura Tenemos zombie Pasado a la carretera Pues sí Vale Uh, me llevo esto Vale, esto lo dejamos aquí Me llevo esto El cable lo dejo ahí Vamos por el otro lado, Mike Zombie pasado a la carretera Vale, le escucho Es justo está al lado de esta casa Pero lo debes tener enfrente Pero, pero, vente conmigo Vente conmigo Buf, cuchillo En esta casa, ¿no? No sé, Mike Eh No sé Porque antes te dije que sí Pero no entraste O sea, no tengo ni idea Espérate En esta, Mike En la de tu derecha Si quieres romper Los pantalones hippies Sí, claro Yo encantado Ahí está Los pantalones hippies Aquí en donde La lavadura Vale, voy Voy a romperla Esto Adiós Pero, ¿y por qué no coge el cuchillo animal? Están un poco reventados, eh Pero me viene Me da igual Me vienen bien Reventados y todo Me corta estos trapos Hola, Pachuco Muy buena, señor Con dos pieles Te hace una mochila más grande La más grande Crafteable Vale, ahora la miramos Que no me acuerdo yo de eso, tío Dame un segundo Para empezar Vamos un momentito A quitar esto de aquí Y vamos a buscar Esto Buenas tardes ¿Qué pasa? No madrujo Muy buena Yo muy bien ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, loco? Yo todo Todo ok ¿Y tú? Ok Pero vamos por parte Este hombre decía Que con dos pieles Nos podíamos hacer la más grande Tengo que mirarla, eh También estaba aquí enfrente Sí, no No problema He cambiado a la otra Oh, esto es una farmacia Puerta Oh, unas buenas pambas Sí Píldoras vitamínicas Oh, un buen abriguito ¿Cómo, perdona? Píldoras verdes De esas vitamínicas Un tanga pa mai Vale, eso lo vamos a vender Un tanga de leopardo Me lo llevo Una aguja Me la llevo Una horquilla, perdón Una aguja Vale, subo, eh Tu lado derecho Y otro lado izquierdo Siempre hay un poco de margen Porque si nos oyen entrar Nos las pueden liar parda, amigo Esperándonos arriba Uh Mira para desinfectar vendas, amigo Vale, quito esto Me llevo esto Y al final, tío Sí que es verdad Que me la voy a apañar Para, eh Vale, esto Perfecto Voy a hacer aunque sea el básico Vale, pero esta riñonera es la pocha ¿No te da un hilo todavía? ¿Y lo de esto cómo se dan? El hilo El hilo normal Para crear un kit de costura No Tengo que mirarla Ahora lo miro Que siempre lo leo cuando voy a salir He pasado al lado derecho Uy, el hambre, loco Vale, por aquí Vale, por aquí nada de comida ¿No? Es la casa donde hemos entrado, tío Que estás ahí, dice Oye, esto es un... Mike, no me estoy enterando, amigo ¿Quiere pino? ¿Estás arriba o abajo? Esto no es vino Estoy arriba, Mike Alimentándonos de basurilla ahora mismo Así estamos, amigo Me voy a quitar el gorro este medieval Porque no me deja ni comer, tío Como yo 5 Y le damos 5 a Mike Pues tienes toda la razón del mundo En verdad, pero no Yo estoy acostumbrado a jugar a DayZ Así en squad Toma Lo de... Toma, te tiro esto aquí en el suelo Pero sí es verdad lo que dice este hombre Lo único que... Espera, te damos un segundo Sí Cometelo todo Dale a comer todo y ya está Vale, vamos a crear una squad Vale Y le vamos a llamar Tiesos Bueno, no, no le vamos a llamar nada Que yo sé después lo que hay Y te invito a un momento a mi escuadrón Vente Invitar al escuadrón Yolo Gracias, eh, tío Ah, no, coño Pensé que me lo habías dicho tú Lo de la squad El hilo de color verde Sí Hola, buenas ajo ¿Has mirado el juego de Soul Max? Sí, de hecho lo hemos jugado Yolo O sea, la vez anterior Se jugó Espérate, déjame Voy a cambiar un momento Lo del escuadrón Para que veas algo mejor El logo Porque ni se ve Bueno, para que lo veas tú Y para verlo yo también Segundo Vamos a la villana Yo creo que así se va a ver bastante el logo Que... Que sí, sí, tío Lo hemos probado Lo hemos probado Lo hemos jugado No lo he subido, eh Pero sí Supuestamente aquí van a implementar Lo del brazalete Como en DayZ Pero no sé cómo es Lo de DayZ No lo he visto Yo, sinceramente, gente Hay una cosa Que a mí me han preguntado Mucha gente Cuando me dicen Oye, ¿tú qué cambiaría del juego? Pues yo lo que cambiaría del juego Básicamente sería eso O sea, a mí el tema De que se vea el nombre Obviamente si está Lo vas a hacer, ¿no? Pero el tema De que se vea el nombre Se vea la squad A mí eso no me gusta, tío La gente dice Oye, sí, entonces nos pegamos Entre nosotros, ¿vale? Pero en DayZ No lo tiene Es súper difícil Y en verdad Ahí está la tensión En los PvP O sea, es un serio problema añadido ¿Sabes? Mira Ah, lo tigretón ¿El qué? Jajaja Se está orinando ¿En serio? He dejado clavos ahí, eh Si lo puedes agarrar, Mike Es que no sé qué tirar, tío Porque en verdad Llevo lo de la piel Que me hace falta Mira, voy a unir esta Voy a hacer una cosa Voy a unir esta Tiro esta otra Y ya está Ya lo tengo yo Las herramientas Tengo yo una De 32 usos Llevártela No estaría mal, eh Poco, pero yo estoy Flipando con esto, eh Lo estoy viendo aquí A mí me gustaría eso, eh, tío El sedal sirve El sedal sirve Sirve Pero no lo hemos encontrado Con piel humana, ¿no? Te hace la mochila No, con esta también Si no ha cambiado A ver Mochila Mochila Esta me la he hecho yo ya, sí Sí, y es con Dote humana O lo que sea, mira Animal o humana Te lo puedes hacer Con cualquiera de esos Vale, necesitaríamos El sed de costura Y dos pieles más No, no pasa nada Ahora lo buscamos Vamos a buscar por lo menos Los gestos, tío Y el milindri a mí me llama En el mundillo calé Esto de esta casa Sí, vámonos No, esta no la hemos visto Eh, a ver Ah, no, esta de aquí no Vale, pues voy yo a la del lado Esta no la hemos visto No, esta no la hemos visto Spawn ¿Esto es? Pues ni idea Vale, esto lo quito Ya viene de conseguir yo Una ropa diferente ¿Y? Ya viene de yo Tener otra ropa Con aranjita Y el milindri a mí me llama Estoy escuchando una gallina Aquí arriba hay un cuchillo En el segundo piso, ¿vale? Por si lo quieres No quiero, no quiero más cuchillos Si tengo un cuchillo de cocina Y un bisturí Y un cuchillo de piedra No, bisturí apenas lo he tirado Aquí tienes también Una camiseta de botones Justo Esta camiseta es muy serpi, ¿eh, gente? La camiseta areñador Muy del señor serpiente, loco Con un cuchillo que lleve es suficiente, Mike A ver si te ha llevado mucho más, la verdad ¿Ya? Vale, vámonos ¿Has visto una falda ahí de escocesa? Sí Estaba dañada Vale, pero ¿10 qué? O sea, ¿no me dicen nada? Cristian, ya me dijo Merre que se había puesto en contacto contigo Necesitaba hablar contigo para el tema del servidor que teníamos ahí pendiente ¿Te acuerdas? Pues para eso, hermano ¿Qué tal todo? Espero que todo bien Para que no me quedó claro lo de tu server, tío Al final te he perdido No recuerdo si realmente me agregaste al final amigos o qué No me he enterado Y era para mirar lo del servidor Ahora Jonah me habló de otro Porque estaba comentando yo lo del servidor Que no te había localizado y eso Y ya lo hablaremos Mira, aquí hay unas pantuflas, Mike Mira, un pico Pues el pico es crema, ¿eh? El pico mejor que la lanza Sí, claro, claro Mira, el ajo, amigo Ajo, esto ahora mismo es crema, ¿eh? ¿Es verdad que dijiste que el ajo ese? Estaba OP El ajo ayuda mucho, tío Aquí arriba hay unas cholas estilo Frank Cuesta, ¿eh? Prepárate y nos vamos ¡Hostia, Mike! Hostia, me he caído por la ventana, mano ¿Qué es esto? ¡Papa! La máscara de Halloween Se debe de vender cara, ¿no, familia? El ajo te ayuda contra las infecciones Perfecto Es por eso mismo, por lo que dije de llevarlo Porque te ayuda muchísimo A lidiar con las infecciones, amigo Cristian, por favor Bueno, Cristian López Recuerda dejarle por ahí un susurro a este hombre Para... O añádeme, tío ¿Cómo se llama? En Discord ¿Cómo que doble jornada, Joel? Buena, señor Yo hoy no abrí directo, ¿eh? Abrí directo tarde Llegué tarde a casa ¡Qué grande! ¿Sí? ¿Y qué le pasa a eso? Sí, hombre Muchas gracias Cheyta, hermano Mil, mil gracias, tío Dicen que por ahí dejo una zanahoria Cometela tú, ¿vale? Yo ya me comí una ahora Cheyta, gracias, tío De corazón Gracias, loco Gracias por el apoyo, tío Gracias, Jona Borregas Pachuco Pachuco Matero Cristian Loguillo Zoe Gorri Gracias por esos corazoncitos, tío Se agradece un montón, locos Que no, hermano Que hoy no abrí doble O sea, hasta mañana no pude abrir Gracias, Cheyta ¡Eh! ¡Quieto! ¡No te muevas! Estoy comiendo, estoy comiendo Yo estoy quieto Comiendo Tío, Mike, me he cagado, amigo Es un cochito blindado, ¿eh? Ese, ese era el que yo he visto antes Cochito blindado ¿De colorines? ¿Era de colorines? Verde Verde Yo había visto El que me quería atropellar Era un coche de colorines, tío Uy, estoy escuchando ahí uno Oye, a ver, aquí tengo comida Tengo otro ajo, amigo Que ya tú sabes la importancia del ajo Y, por supuesto Es que tengo de todo, Mike Tengo cosas importantes, tío Tenía que haber creado Bueno, es que no podía Tío, voy a tirar un destornillador ahora No me compensa Hay que ir marcando prioridades El ajo me lo llevo, por supuesto La comida, tío Que voy a comer Hay un taladro Para el taladro nada, ¿no? No, taladro ahora mismo no Posible que se te vaya No creo que haya parado por aquí En la descripción En la descripción tiene Ojalá El canal de servidores Juegos Efectivamente ¿Qué tal, Poru? ¿Cómo estamos, señor? Que me estaba diciendo Monker Sana Que por ahí pase una Zanahoria Zanahoria Vale Mike, vente Y me ayudas a comer esto, ¿vale? La comida No te importa Por el tema de De que ahora mismo No me lo voy a poder llevar todo Y me he echado una mano ¿Vale? Qué pena, tío No tenía aunque sea un AK ahí Para darle mandanga ¿Sabes? Al tío Acabo de llegar ¿Qué perdí? Pues, Poru Nosotros en verdad Llevamos poco en directo El directo de hoy Va a ser cortito también ¿Vale? Por el tema de que Ya les dije que Llegué tarde Y obviamente No voy a estar hasta Tan, tan tarde Que me apetecía Hacer un directito Me apetecía jugar Scam Estoy en la parte de arriba Estábamos entre Scam Y DayZ, amigos Pero es que DayZ, tío Lo que buscaba Servidor y todo Me liaba Aquí cogí y metí de una La verdad ¿Cómo va eso Que tiene Nuevo Scam? Hace tres años Que no entro Guas, Conti Mira, hermano Escúchame Si tú te vienes aquí En Scam Mira tú La cantidad De contenido nuevo Que tiene ahora mismo O sea Todo esto son cosas Que han ido arreglando Obviamente Pero después hay aquí Una cantidad de actualizaciones Hermanos Mira, si ni ir más lejos Por ejemplo Espérate, a ver Porque esto vuelve otra vez para abajo Esta Esta por ejemplo Es una de las más tochas Últimas Me refiero El juego ha cambiado un montón Si hace tres años Que no has jugado En comparación A antes Tienes ahora mismo Una barbaridad de contenido Tres años Hace tres años No sé No sé Pero mira Ahora mismo Tienes construcción modular Tienes cultivos Tienes mejoras En temas de metabolismo Y todo ese tipo de cosas Optimización Entre comillas En el tema de crafting Optimización en el juego Aún le falta Pero ha mejorado ¿Qué más? Vehículos modulares Que no sé si te lo dije Al igual que la construcción modular Ahora los zombies Por ejemplo Que esto es lo último Te abren las puertas Te entran por las ventanas Hay hordas de zombies Es complicado Es complicado Depende el server Salva Hay servidores Que solo hay PvP Hay servidores Que solo hay PvE Y hay servidores Que llevan un mestizaje E incluso Hay algunos Que por ejemplo Te lleva PvE PvP Roleplay Y ya Todos juntos Hola Furti Muy buenas Dale Cuídate Monker Un abrazo hermano Que te sea leve la universidad Tío Un abrazo fuerte A ver Toma Te dejo esto por aquí hermano Lo tienes para que te lo comas Y te había dicho Lo de la camisa de leñador Que no sé si la pillaste Tío Sí Pero Esto es una chaqueta Tengo una camiseta de leñador Una camiseta de leñador Pero aparte tengo Tenías que sacar el león La que llevas dentro Y reventártelo Sí Claro Te imaginas Cómetelo todo Cómetela toda Toda tuya Esa comida es toda tuya La puedes ampart tranquilamente Vale Aunque va muy bien Gente Porque de verdad Lo digo que va muy muy bien Hacerme un favor Tíos Si no les importa ¿Qué pasa picha? Buenas noches Recordad que estamos haciendo Directo simultáneo Pasad por YouTube Dejar un like Y volver aquí No se queden allí Los que están por allí Pues obviamente se queden allí Pero los que están por aquí Que pasen por ahí Grande Mike Grande Mike En verdad Mike Es el niño mimoso Tío La otra vez Te describió Te describió Eh A Temis Tío Escúchame que te estoy hablando A Temis te describió La otra vez Tal cual eh Te comparó con un gato Pero es una realidad Vamos Oh Aquí hay comida Con un gato amigo O sea Te describió De lujo Yo pensé que aquí había Calabazas o algo Deberíamos evitar La carretera Amigo Qué grande Vamos a amarte Gracias tío Yo con el Youtube abierto En segundo plano Qué grande amigo Qué grande La verdad gente Que lo de poder hacer Ya directo simultáneo Tío Eh Yo lo agradezco un montón Es lo que comentaba antes ¿No? Yo ahora Por suerte o por desgracia No tengo tanto tiempo Para Dar Porque es que Es imposible Y al menos tío Mantenemos Viva la comunidad De Youtube Ahora es como Volver prácticamente A empezar de cero Pero poco a poco tío Poco a poco va Cambiando la cosa La verdad que es una gozada Poder hacer el simultáneo Ahora me escuchan mejor Pregunto Vamos bien de comida Vamos bien de todo Vale Vamos a ir tirando Para la city Pero se me escucha Mejor que antes Vamos a ir Diría que mejor, sí Vale, vale Sí, pero no por problemas de sonido Es básicamente por mejora de audio del micro Por aquí viene, en YouTube no sé por qué O sea, no sé por qué te tengo mute Ah, vale, Cristian, ¿me tienes también en otro lado? ¿En serio, hermano? Muchas gracias, tío Bardock, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hermano? No pasa nada, loco No pasa nada, tío No pasa nada Pues los que están por YouTube, gente No se olviden de dejar un like, que ya saben que eso ayuda un montón Al canal, simplemente like y punto Y listo Y los que están en ambos lados Gracias, tío, de verdad Qué grandes, tío ¡Psychodélicos! Muy buenas, señor ¿Qué tal, comandamios? Qué grande, hermano Muchas gracias, tío Me gustaría, gente Que es para lo que estoy buscando A ver, ¿a quién de los que están por aquí Le gustaría ver Una serie de scams En un servidor En el cual Podamos Hacer base Y jugar medianamente tranquilos O sea, ser sinceros Comentármelo, por favor ¿A quién le gustaría Ver una serie de scams? Recordad que tenemos unas cuantas pendientes ¿Vale? El juego que mostramos antes lo vamos a subir Que no va a ser serie seguramente Simplemente mostrarlo y tal Y ver cómo va Tenemos pendiente RAS Con la gente de la comunidad Y esto Me gustaría verlo, sí Aunque a mí me gusta más Twitch Se te escucha más para unir Pero no te entiendo ¿Cómo? A mí también Pero scams PvP mod A ver Entrar a un servidor Con sectores PvE Para poder crear la base Y PvP Les explico Yo A mí me gusta el PvP de scams Pero Hay un problema Y esto es real Cada vez que juego scams Y hago la base En un servidor PvP Empieza a llegar gente ¿Vale? Ya nos lo han hecho un montón de veces Gente que llega Se plantan a la base Y en cuanto corto stream Van de una A Intentarme abrir La El 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 off-pick ¿Vale? Porque ya nos ha pasado un montón de veces Entonces La idea sería Meternos en un servidor Que tenga Ambas cosas Y crearnos la base En PvE Pero Salir A la zona PvP No sé si me explico Como hemos hecho siempre Es lo que yo busco Así lo hemos hecho siempre ¿Vale? Porque realmente El tema del Del stream Sniper Es verídico No, no, no Salva Yo juego PvP Hermano Lo que pasa es que Claro Como yo no juego Full scan Por lo menos tener Donde crear la base Tranquilo Y saber que no nos van a estar raideando Porque al final Porque es que la gente me dice Pero no muestro Donde guardar las cosas Digo hermanos Que yo no puedo estar tampoco En el Todo rato pendiente Donde estoy mostrando todo ¿Sabes? Y hacer un team grande ¿Os molaría tío? ¿Os molaría hacer un pequeño pueblo? Damos el server Al cual vamos a entrar ¿Entrarían ustedes? Y nos intentaríamos hacer Un pequeño poblado Para ir juntos tío ¿Os molaría la idea? Sí, está buena la idea Porque el ser streamer Le stalkea Te refieres No es fácil la base Y es injusto para vos Efectivamente Y aparte Es que Mira Le voy a decir una cosa Gente Yo grabé Una serie para Youtube Una miniserie Explicando las cosas básicas De Scam En un servidor de Random Uno europeo oficial ¿Vale? Grabé la serie Y no es que grabase la serie Y después publicase los vídeos No, no Iba grabando vídeo por vídeo Y subiéndolo Hermanos Cero Stream Sniping Tenía la base en el mismo lado En la misma zona Todo No me pillaban la base Ahora Cuanto hacía Directo Creándome la base Y tal Ya me empezaban a venir Captura de bandera Todo rato Abriéndome todo rato Las puertas Dejando cajas Con mierda dentro Y era en plan Tío De verdad Que cansino amigo Por eso lo guapo sería En un servidor Bueno Que tengamos De cierta manera Supervisión ¡Hostia Mike! Tío puta Y me deja afuera Pero no me abres la puerta Ahora cabezón Mierda Mike Estamos jodidos Mike ¿Te he metido un flechazo Mike? ¡Hostia Mike! ¡Ay Dios mío! Cúrate Cúrate Le das a la C O sea El tabulador Perdón Te vas a Metabolismo A salud Perdón Y a la derecha Hemorragia C1 Si es C1 Chilling No te preocupes Te metí un flechazo C1 No te metí flecha Casi amigo Casi te abro un agujero Vejiga otra vez llena Tío Madre mía Loco El arco este Con diferencia Es mucho mejor que el otro No veas Va recta la flecha El otro tenía como más caída En verdad Espérate Mike Que no te escucho Digo que vejiga llena Llevan 3 o 4 veces Que Estás orinando No sé ni lo que estaba hablando Amigo Me desoriente Porque por un momento Pensé que era un play ¿Qué es eso? Hola Brino Y que sepan Que yo no soy de Yo siempre lo he dicho Yo no soy de De acusar súper rápido Oh no Estoy en naipi No 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 O sea no Porque yo sé que eso lo usan mucho Y además lo he visto mucho eso Y no No se trata de eso Se trata de que Es verídico Oye aquí tío Tengo Mira ¿Sabes qué? Me voy a llevar la caja esta Me compensa más tío La caja de pernos Tengo dos cajas yo de pernos Ah sí Pues me llevo la piel Pues llévate otra segunda O sea otra Mira una piedra de afilas Mike A ver Ahora tengo Dos cajas de pernos O sea con esta que me has dado Dos cajas de pernos Y una de clavo Vale Perfecto Pues tiro este clavo Eso es Mike Eso es Comunicación O sea este va fino eh tío Pero exagerado Loco O sea no tiene nada que ver con el otro El otro es que tenía una caída tío Disparo la flecha Y yo ahí preparado y tal Pero de repente Chuf ¿Cuál misil? Hola Ángel ¿Qué tal? Muy buenas Hola soy nuevo pero dejo un like Jeje Alberto Muy buena señor Yo escucho ese Yo escucho ser entre ambos Vale vale Perfecto hermano Mike cuando diga eh Que eso es lo que estaba diciendo gente Que De hecho está prohibido realmente eh Que Nos falta esa Esa casa de enfrente Sí Y tenemos Oh shit Espera 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 Mike Espérate Una menos Aguanta Mike Lleva una Otro menos Lo de arco ya lo entienden ¿Por qué no amigos? No justo Justo ahí se dio Vale Arco Por algo ¿no? Eso es Los arcos por algo Al más silenciosa y letal En los survival amigos Y si una ballesta Mejor todavía Con el arco eres silencioso A mi me gusta mucho El tema de los arcos Precisamente por eso De un ajo Pero Espera un segundo Es gente Vamos Mike Falta la luz aquí Ya ya tengo la cámara quitada Escuchame Es increíble tío Es que es increíble Hermano mi hija tío Mi hija no O sea Yo no A mi no me gusta Que salga en la cámara ¿Vale? Y Es chiquitita Tiene dos añitos y poco Y Quiere salir para Para la O sea Para el jardín Y Lo que estaba haciendo Era Arrastrándose Por detrás O sea por debajo Para que no se le viera ¿Sabes? ¿En serio? Sí tío Y va arrastrando el culillo ¿Sabes? Cuando miro para mi izquierda La veo sentada Y arrastrando el culillo ¿Qué? No puedo Abre ¿Qué tiene Allá ves tío? Qué linda Hermano Quiero comprar el scam Y hay un montón De De DLCs ¿Qué recomiendas Que recomendarías Comprar? Pues A priori No te recomendaría Ninguno Alberto Sinceramente Es más Mira Te voy a explicar Enseguida Lo del tema Los DLCs Dame un segundo Vale Esto no venimos aquí Venimos aquí Déjame un segundo Que te subo aquí Nos venimos a la página De la tienda ¿Vale? Mira El tema Yo ahora mismo DLCs de scam No te recomendaría Ninguno ¿Por qué? Porque si tú nunca has jugado Scam Tú realmente no sabes Si te va a gustar O no Por cierto Ni me había dado cuenta Que habían salido Estos DLCs ¿Y estos DLCs? Si los Ah coño Los tengo en la biblioteca Son los que nos dan ofertas Vale Pues mira Esto por ejemplo Yo no te recomendaría Ninguno A priori Te explico Esto por ejemplo Son los típicos packs De apoyo Que se crean En los juegos indie Para echarle una mano A los desarrolladores Y comprarte uno de estos Pues te da ciertas cosas Los dos packs de apoyo Si tú El juego te gusta Y como apoyo Te lo quieres comprar Para OT Pues bien Por lo demás Tienes a Danny Trejo este Que sale ya con un hacha Y todo rollo Lo mismo Para echarle un cable Luego por ejemplo Tienes el tema de Creo que eran los pelados O sea los cortes de pelo De las chicas Tienes almuncadas también Por cierto Que también lo tienes En un DLC Es decir En resumidas palabras Esto también Que es pijería De estas para meter En las armas O sea las pones En las armas colgando Y demás En las skins de las armas También Y cortes de pelo Y barba Entonces yo sinceramente Yo sinceramente No te voy a decir Que te compre ninguno Porque yo creo Que con el juego base Va sobrado Porque realmente Llevar DLC No es una mejoría Extremadamente alta Para que me entiendas Y digo extremadamente alta Porque si es verdad Que Danny Trejo Por ejemplo Creo que era Danny Sale con un machete Y el machete Pues a lo mejor Al principio Te puede ayudar un poco Y tal Pero es una tontería Son cosas que puedes hacer Realmente A A Mele Si exacto Ahí es que ni todo Qué agradable sorpresa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hermano? Bienvenido tío Vamos Entonces Ya es cuestión de gusto Pero yo sinceramente No te recomendaría Ningún DLC ahora mismo Era locura ¿Eh? Si Todo aquí se no puede ¿No lo compraron Los zombies? Si Pero aquí es la única forma Ahora mismo hermano De encontrar Un kit de costura De esos dos guapos ¿Sabes? Pero Al mínimo grito Verás tú La que se no va a formar Nada Alberto No hay problema hermano Dime Yo podría haber Algún coche O algo aquí ¿No tío? ¿Para qué? Coche yo no solo Una moto vale Pero un coche amigo Damos un cáncer A hostia tío Dani Trejo sale con un manchete Su ropa propia Y su actualmente Los únicos personajes Con tatuaje Y Luis Moncada Pero igual Pero con un hacha Efectivamente Pero realmente A ver Es lo que te estoy diciendo Que sí Que son cosas que a lo mejor En un principio Le va a ayudar Pero tío O sea me estafaron O sea me estafaron Ya bueno Es que sí Sí de cierta forma Tío en verdad no sé Por qué los quitaron Sinceramente Igual que ya no te crece el pelo En los servidores Antes por ejemplo Te crecía el pelo Una lata de sardinas ¿Cómo estás de comida Mike? Bien Tengo Quiero un armamel Tengo aquí una palanca Tú que llevas Tengo Cajón Esto va para YouTube Porque tremendo juego Está bueno ¿Qué pasa Cascarán? Sí Por lo que te acabo de decir Cheitac Tío Estamos también en En YouTube Te dije Cascarán Tú flipas Cáscara Perdón Eh Estas balas de escopeta Aquí ¿Tú no tienes la escopeta? ¿Qué te di? Toma Tiene palas aquí Mike ¿Esto es una escopeta? ¿Qué es esto? Es una escopeta Lo que llevas Pues yo voy a tirar la palanca Amigo Joder Ah vale Que se podían abrir todas Tú Pues me he metido Bueno Es que tenía la puerta abierta Este juego es una pasada Hermanos De verdad que sí Este juego es crema Un poquito más despacio Si me voy a hacer de calor Si me voy a hacer de calor ¿Cuándo me ha quitado la primera persona? ¿Cuándo me ha quitado la primera persona? Con el Enter Hostia 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 que poco gusto Pero estoy que me digan eso Me suena hasta raro y todo ¿Te ha dicho eso? ¿Te ha dicho eso en serio? Sí Es lo que hay Algunos necesitan que se lo estén recordando todo el rato Otros tenemos la autoestima alta Mike Y el Milindriami Me llama En el mundillo calé Tío Tengo la canción ¿Cómo se puede quitar una canción que tiene bugueada en la cabeza, hermano? Bajo Planta abajo El scam es un vicio, amigo El scam es un vicio Ah, que no Que no se podían abrir estas Y tío, la ciudad, amigo A mí la ciudad de scam me flipa Mirar de escuchar otra canción Pues puede ser Cantando otra Eso han dicho, tío Eso me han dicho Estoy bajando, Mike La idea es bajar juntos Eso de la canción es curioso Cada uno tiene una canción Aparte de que nunca se la pega Abre YouTube Busca Sí, claro Total, Alberto Esa también es buena, ¿no? Oh, una guindilla ¿Quieres una guindilla? Te gusta lo picante ¿Tú no decías que era perrofuego? Era perrofuego ¿Puro fuego? Así no me hacéis Perrofuego, así Toma, cómete la guindilla ¿Qué es la zanahoria? Espera, gente, un momento Que se me está liando aquí en casa con la nena La guindilla esta Cómete la guindilla ¿Eh? Ah, vale, gracias Pasa, padre Que me lo de ella Déjala, déjala Ah, quema Quema, ven Dame, dame, dame Dame, dame Que quema, que quema Gracias Ya, claro, porque tiene sueño ¿Dónde, Mike? ¿Dónde, Mike? Ese toro enamorado de la luna El arco El arco está rotísimo Yo el arco Sinceramente es de lo que más recomiendo De verdad lo digo No, no, el arco El arco es crema El arco Yo lo recomiendo Es lo que más uso Cuando juego a scam ¿Te quieres venir? ¿O no hay lo que Tienes que tener? ¿Cuál es tu excusa de ahora? Qué guapa está la ciudad De este juego, amigo ¿Qué dice el Eizar? Muy buena, señor ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Sí, Eizar Hoy estamos fuera de horario Tío, que llegué tardísimo A A casa, loco Un bate de béisbol, señor Sí, señor Hoy es súper tarde a casa Que hoy teníamos visita En el taller Para una Taller me refiero al médico Para una de estos ¿Cómo se llama? Una revisión rutinaria Y ya Y no sabíamos La verdad es que no teníamos claro Qué jugar, tío Vamos a jugar entre DayZ O Scam Y me decanté por DayZ Por Scam Esta es mi canción Escucho cada dos minutos Piñas van, piñas vienen Nosotros la solemos poner En los directos, tío Lo que pasa es que con el tema de YouTube Y el sistema de copy Que tiene YouTube Es increíble, tío De hecho, el otro día Que no pasa nada Porque estaba viendo el tráiler Lo eliminé Y punto Me saltó el copyright, tío En un tráiler de un videojuego Digo, joder, macho Que esto te crujen aquí Por la mínima Estoy a la punta arriba Twitch, a pesar de todo Es muy diferente, amigo En ese sistema Una cebolla Sin verte creo no pasar ITV Perdona Estoy perfecto, amigo Estoy perfecto ahora mismo Para una caja de pino Pues la verdad Es que lo pasé perfecto El ITV Eh, Brino Pero si es que eso No tengo que admitir nada Si yo he sido el primero Siempre en decirlo, amigo Yo siempre he sido El primero en decir Que necesito hacer más deporte Totalmente Y es un tema Del cual hemos hablado Más deporte no Hay que marcar las diferencias Las diferencias Hay que hacer deporte Yo antes hacía deporte Yo hace mucho tiempo Que no hago deporte Eh, porque yo Al final yo tengo Muchas cosas, tío Una cosa a la otra Una cosa a la otra Y es organizarse Y yo por eso No tengo ningún problema En admitirlo, eh, amigo Que dice Lobo Loco ¿Cómo estamos? Batuzai, muy buenas Bienvenido Jugamos tres colegas En un servidor oficial Y es muy cuesta arriba Eh, Chimo Es que depende, tío O sea Si, los servidores oficiales Respecto al respawn Eh, es bastante complicado Hermano Es muy, muy vanilla, tío O sea, te pegas la vida Para hacer cualquier cosa Yo empecé Eh, hace poco En directo Una, una serie De scam Y que va, tío O sea, llegó un punto Que dije, loco Porque encima estaba grabando También para YouTube Te cuesta la vida, ¿vale? Lo mejor es meterte En un servidor Que haya buena gente Pásate por el Discord Que hay un montón por ahí Y que tengas ciertas Modificaciones Si quieres agilizar un poco Pues yo entiendo Que hay gente que trabaja Estudia y tal Y el poco rato Que le echan No avanzan Y hay servidores Que te lo, te lo modifican Un poco Yo ahora paso tanto tiempo Pegado a la silla Que le está pegando La espalda Yo, la verdad Que el tema de la espalda Lo llevo medianamente bien Eh, por no decirte bien Porque tengo una buena silla Y tengo una buena mesa, tío De verdad Eso para mí ha sido Súper importante Y sí que es cierto Que hay que hacer deporte Y quien diga que no es mentira Hay que hacer deporte Porque yo antes Sí que hacía deporte Yo tengo hasta una bici De carretera y todo Con la que yo salía Y a mí el deporte me encanta Lo que yo tengo es Eh, falta de organización Y hasta, de hecho Hoy estuve hablando Con un colega Que quedo con él Mañana precisamente Quedamos Vamos a ir a desayunar Y vamos a hablar Sobre el tema ese Pero sí, sí O sea, hay que cuidarse Yo siempre lo he dicho, eh, gente Nada, Chimo Pásate por el Discord Que ahí hay un montón De servidores colocados Para la espalda La natación Dicen que el mejor deporte Es la natación, tío Y uno de los mejores O sea, y uno de los mejores ejercicios Es caminar, amigos Y eso me lo han dicho A mí un montón de médicos Cuando yo tuve el problema Que tuve con el ojo Que he pasado por un montón De especialistas Todos coinciden En caminar y natación, amigos Caminar y natación Pero no hablo de caminar En plan abuelo Sino caminar ágil, ¿vale? O sea, ir caminando Y caminar Caminar Es de lo mejorcito que hay, tío Eso me ha salido A hito puertorriqueño Caminar Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te veo, no te veo Aquí está A ver, atácame No te veo ¿Dónde estás, tío? Menuda torta le he dado Recoge los dientes, amigo Eh, salud Vale Hemorragia C1 Pasamos La mesa En YouTube Tienen un vídeo La mesa es esto, gente Esto es crema, eh Atento Yo le doy aquí Espero que no se desconeste nada Porque antes estuve tocando los cables Pero mira Yo le doy aquí Y la mesa sube Yo esto lo tengo configurado, eh Y el Esto Esto Que yo después encima Mientras estoy en el directo Voy levantando las piernas Y tal Aunque no lo ven Voy moviendo tal Eh Esto independientemente Del ejercicio Y el deporte que hagas Eh Tú piensas Que Se supone que lo recomendable Para estar delante de un equipo Son Eh Cuatro horas Yo paso muchas horas Delante del ordenador Y esto si lo combinas Con un ejercicio Es crema, amigo Y se agradece mucho La mesa cuando la pillaste Me enamoró Pero por ahora Se me Se me pide el presupuesto No, no Está claro Lo de la mesa Yo lo he dicho un montón de veces Y no me escondo para decirlo Porque ustedes saben que yo Con este tema Soy súper franco Este Flashspot Es nuestro sponsor Es uno de nuestros sponsors Vale Pues Ellos por ejemplo Me mandaron esta mesa Y les puedo asegurar Que es Una pedazo de mesa, amigos No es broma Es Crema Ahora Si eres una persona Que pasa muchas horas Delante del ordenador Si eres una persona Que juegas Unas pocas horas Y te vas al día siguiente A trabajar A estudiar O lo que sea No Porque sinceramente Lo veo un gasto innecesario Mi opinión Ahora Si eres una persona Que pasa muchas horas Delante del ordenador Lo combinas Con la alfombra De poder estar de pie Que te ayuda Que te ayuda Lo combina con una buena silla Y el subir y bajar Y ya si le metes deporte Ya lo petaste Tío Yo Le digo una cosa Y lo digo de corazón Yo tuve Hasta no hace mucho Que no podía levantar la mesa Montón de problemas de espalda Me dolía un montón La espalda Todo el rato Me estaba doliendo Tío En cuanto tengo la mesa Ya está Es que hermanos No es lo mismo estar así Que yo no estoy Dos horas Yo estoy horas Aquí amigo Que este Es como siempre digo yo Mi supervivencia De aquí comemos mis hijos Como yo Y comemos todo ¿Sabes? Y yo le meto horas a esto Y esto se nota Horas Que no siempre He subiendo vídeos a YouTube Porque obviamente Hay más cosas detrás Y ya lo dije antes Que tengo una sorpresita A ver cómo cambia O cómo sigue Más que cómo cambia A ver cómo sigue progresando Estoy esperando Porque se van a sorprender Con una cosa Que ni yo mismo me la creo Pero son cositas que se vienen Son cambios Muy cremas Que es por lo que estamos ahí Peleando un poquito Van a flipar amigos Ojalá Y pronto tenga respuesta Para poderle poner Al corriente de todo No lo sé Brino La verdad es que no tengo Un control de cuántas horas Tengo que estar de pie Sentado o lo que sea Yo directamente Cuando ya llevo un rato Sentado y me acuerdo Digo ah Voy a levantar la mesa ¿Sabes? Así O por ejemplo Cuando ya llevo un rato de pie Que ahí sí que lo noto más Digo boom Me voy a sentar Sí Esta ciudad es la más grande Del mapa Sí, claro Y más yo hermano O sea Yo de verdad También te digo Yo era una persona ¡Damon! ¿Tío o zombie? Sí, ahí enfrente No, tío, tío, tío Uno como un Armando No, iba tieso Iba vestido naranja Sí ¿Ves? Sí ¿Le hablas? Háblale, Mike Sí, tío ¿Eh? Dale, yo que sé Tiene ¡Tío! ¡Coño! ¡De una, tío! ¡Ángel! Se llamaba Ángel Tío Español Ángel Si estás viendo el directo Lo siento, amigo Haber hablado Imagina No será Ángel, ¿no? Papá El Telegram Mira Toma mis zapatillas Me llevo sus botas Esto está crema, ¿eh? Estas botas Y me llevo la mochila Pero yo no tenía hilo, tío Tío, pero lo siento, ¿eh? Quien haya sido Si no haber hablado Eh, pero No, no El primero fallé Es que estoy acostumbrado A disparar con el otro arco, tío Ángel caído ¿Él te había visto a ti primero? Eh, bueno No lo hemos visto Lo he escondido Y ya de último Lo he salido Me he quedado en todo el medio Es decir, yo no O sea, he visto Que no tenía arma Por eso me he quedado en medio ¿Sabes que Sabes que te hubiese quedado En el medio Tuviese arma o no Sube Trataría de Escúchame ¿Quieres subir? ¿Quieres venir, Furti? ¿Te salió el nombre Cuando lo han matado? ¿Ángel? Sí, sí Me ha salido ángel Español Sí, mira Una pistolita Pero no tengo espacio, tío Era una night vision, chaval Otra pistola aquí Sajón Y es el de limpieza de arma Pues yo la pistola Claro La pistola sí que me la voy a llevar Porque yo tengo la habilidad de pipa Sí, pues pilla, pilla Es que yo te digo Hay otra pistola más por ahí Pero es que yo no tengo Pero no me cabe, tío Hacer Que tire movida No, a mí es que no me cabe ya Aquí hay bala del 9 Oh, esto es el El C, tío Esto se vende carísimo, amigo Es que no tengo No, es que no No tengo espacio, hermano Me tiro Me tiro dos vendas Y me había dado cuenta Que llevaba una zapatilla En el inventario No puedo ir con la pistolilla, ¿no? No Vamos a vender cosas, Mike Que sí, sí Sé que es por peso Sé que es por peso, hermano Pero es que no tengo No tengo espacio Esto, por ejemplo, es para comer, ¿no? No Vámonos A ver, tío Tenemos que ir a un puesto de vendedor Llegamos mucha mierda encima, tío He dejado mi pico, tío ¿En serio? ¿Dónde? Es que tengo un pico y... He puesto una hasta pequeña Sajón, dice Cabrones No, tío No tengo... Es que no encuentro el kit No tengo ni el simple, amigo ¿Car, car? Espérate Que no encuentro hilo, tío ¿Car? Vamos a hacer las cuerdas Sí, tío Vente, vente para acá Voy a agilizar, ven No es buena idea hacerlo aquí, pero... ¿Es mejor el hacho pequeño o el pico? Pico dejo de un arma, me lee Me llevo la pistolilla Estoy saliendo a la derecha A la izquierda, perdón Cheitac Un abrazo, tío ¡Ay, ay, 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 ay! Cheitac-X408 Regaló 5 suscripciones Gracias, hermano Qué grande eres, loco Mil gracias, tío De corazón, ¿eh? Muchísimas gracias, tío Gracias, loco Qué grande Gracias, Furti Matero Jonah ¿Quién es ese? Qué susto, tío Estaba mirando el chat MR Cristian Pachuco Gracias, tío Muchas, muchas gracias, loco Muchas gracias, hermanos Carcaja A ver Vale Vamos a quitar esto Eh... Quitar Y lo que necesitamos También salía en la baja Un craft ¡Ay, ay, ay, ay! Qué susto Se box, tian Gracias, loco Gracias, hermano Gracias, tío Gracias De corazón, ¿eh? Gracias, tío Muchas gracias por el apoyo De verdad Gracias por esas cinco suscripciones Se box, tian Cheyta Muchas gracias, tío Enhorabuena a todos los que le han caído a la suscripción Familia Mil gracias Y agradecido de corazón, loco Ya lo saben Mil gracias, hermanos Qué grande Qué linda sorpresa Ya, pues, espérate Espérate que vas a flipar Poco a poco Ahora mismo no puedo, ¿eh? Se vienen cositas Como dije antes Se box, tian Ya verás, ya verás Muchas gracias, tío De verdad, ¿eh? Oye, al final lo de las suscripciones Me da más susto Que los sustos, loco Muchas gracias a todos Gracias, Cristian Pachuco MR Damon Matero Pero bueno Damon Gracias, loco Lo que ha pasado ¿Qué está pasando? Gracias, hermanos Qué grandes, tío Qué grandes, hermanos Muchas gracias de corazón, tíos Muchas, muchas gracias En serio, ¿eh? Muchas gracias, tío Gracias Cheyta Sebastián Damon Muchas gracias, hermanos De verdad que muchas, muchas gracias, locos Gracias por echarme un cable Como siempre Son unos grandes, hermanos De verdad que sí No se hacen ni una idea No se hacen ni una idea, hermano Gracias, tío Enhorabuena a todos los que le han caído la suscripción Gente, de verdad Qué locura, loco Necesito la otra piel La otra más de zombie Pero bueno Ya, pero es que necesito primero el hilo, tío De verdad que sí que te lo mereces Muchas gracias, tío Mil gracias, hermano Nicolás Muy buena, señor ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido Esto está para que reciba suscripciones En un bunker El paro cardíaco Y tanto, eh Dardo, tío Y tanto Me ha dado, eh Me ha dado, eh Me ha dado susto grande, eh Tío Está para que reciba suscripción En un bunker Paro cardíaco Además, de verdad Yo he pegado bote grande, eh Amigo De verdad que sí Zoe Grande Zoe Oye De verdad, familia ¿Pero que MR no ha tenido susto? Gracias, no Eh Eso es lo que iba a decir Zoe Claro Gracias Ya que terminé Está hablando ahora el boteste Oye Gracias de corazón Por regalarle esa suscripción a MR MR es una persona Que está siempre pendiente del canal Siempre ayudando el canal Siempre Con la moderación Es una auténtica fumada Ustedes no saben las locuras Que hace este hombre Cuando hablo con él y tal Es una puta locura ¿Vale? Y... Lleva apoyando el canal Ha estado incluso Si mal no recuerdo Con Tier 2 Y hay momentos y momentos Ya lo he dicho un montón de veces Hay momentos para apoyar el canal Hay momentos que se puede Y momentos en los que no Y es un grandísimo, tío De verdad, eh Así que gracias por Por esa suscripción, loco Hay momentos que se puede Y momentos que no Pero ahí está De hecho, hoy Dije Porque me habló para otra cosa Y le dije Hermano, estoy a ver si llego Para abrir directo Me dice Yo estoy preparado El cabrón Dice Yo estoy preparado Buenas, Dan Muchas gracias, tío De verdad Y Soe Muchas gracias también Muchas gracias J-Tag Se boxean Damon y Soe Gracias de corazón, tío Gracias de corazón, tío Tier 3 siempre, ¿verdad? Eso, es que me he liado Tier 3 siempre Que me he liado No quería meter la pata Digo, me da que es un Tier 3 Pero me voy a meter la pata Porque no estaba seguro Y ese Romain Romain Llegué tarde de allá, Romain Como que colgado, cabrón ¿Y tú qué haces aquí parado? ¿Te quieres meter un poco dentro Para que no se te vea de fuera? Siempre me regalan la sub Hay momentos que se puede Y momentos en los que no se puede, gente De verdad lo digo, tío Y joder Se agradece Tier 3 Efectivamente Gracias por recargarlo, MR Siempre ha estado ahí Al pie del cañón Y hay momentos en los que es posible Y momentos en los que no Es así de simple Ya, nos vamos Espera este momento Que quiero mirar una cosa Antes de ir No tardo Rápido Y ya no solo eso Sino que es que es todo, tío O sea De todo Es una locura, tío Un fichaje de la host Con moderación Ya lo dije en su momento también No, tío No hay ningún vehículo Ni nada, tío Y sobre todo Lo que es más raro aún Es que no haya ningún Hilo de esos, tío Mira Una cerradura reforzada Y esta es la buena, eh Hostia, tío Escúchame Que me caliento Y metemos una bandera por aquí Y nos enterramos en un cofre, eh, loco ¿Tú qué dices, Mike? Que Romain Llegué tarde, tío Llegué tarde de allá No, coño En medio de la ciudad, ¿no? ¿Se puede? Yo puedo Mira, otra cerradura ¿Yo puedo construir, gente? Dentro de la ciudad Ni de coña, ¿no? Hoy podríamos arreglar Una, ¿no? Gente, ¿ustedes qué dicen? Hacemos una pequeña base Y guardamos un par de cosas Sí, yo creo que sí, Mike Yo creo que sí Vámonos Vente para acá Vamos a llevar chatarra Que esto no va a hacer falta A ver, ¿dónde estamos? Vale Vamos a hacer una cosa A ver si consigo salir Por donde quiero salir Gente que cambian de mapa O lo que sea, tío Vaya, lo que sea Cargas el arte Me da un miedo, tío Brino Huevón Creo que puede cerrar edificios Cerrar edificios Sí, pero ¿Con bandera? Sé que se pueden cerrar edificios Pero, claro Necesita bandera Para bloquear Estaría guapo, ¿eh? Voy a ponerle un filtro Para que puedan ver algo De la basura Si no me equivoco De la basura salían hilos De esos, tío Ya, es que no sale Nada de hilo, tío Y nos hace falta, ¿eh? No sale, tío Mike, tengo aquí Mira, me voy a tomar el agua Beber todo Y la bandera No necesita para poner las cerraduras Eh, me importa poner Por certificaciones y ventanas ¿Cómo? La bandera Eh, muchas gracias Ni cuenta de que estaba el tren del hype Muchas gracias por subir el tren del hype A level 5 El 7% Y por esas 16 suscripciones Hermanos Muchas gracias de corazón, tío Se agradece un montón La bandera no es necesaria Para poner cerraduras en las puertas Eh, espérate que se me va Ahora no A ver, a ver, a ver Ahora se puede construir en los pueblos No se puede construir en los pueblos Ni alrededor ¡Romen! Ahora sí que percibe el chat ¡Romen! Muchas gracias, tío De verdad, hermano Muchas gracias, Romén Yo es que de verdad No sé cómo agradecérselo a este hombre, hermano Te lo digo de verdad, eh, tío Te lo digo de corazón Muchas gracias, Romén Muchas, muchas gracias, tío Gracias por el apoyo, eh, familia ¡Qué locura, tío! Buenas, Leperiano Muchas gracias, eh, tío Enhorabuena, eh, gente A todos los que le ha caído suscripción De estos grandes Enhorabuena, eh, tío De verdad Muchas, muchas gracias Eso es según las normas O no Cómo está el server Ya, a ver Eh, sí, claro Siempre hablan Vanilla Por supuesto Eh, Jonah Siempre Vanilla Escúchame Ustedes ven algo Yo ya estoy empezando A dejar de ver un mojón Mira, esto, por ejemplo Esto es construcción de alguien No creo, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Andro Music Se suscribe Andro Music Gracias, hermano Gracias por ese tier 1 Bienvenido al canal Gracias por apoyar el canal Gracias por apoyar Un contenido diferente Te lo agradezco De corazón Y bienvenido, tío Tienes un montón de ventajas Por ser suscriptor Mira, mañana Para empezar Tenemos dos sorteos pendientes Uno Este Por haber completado el goal Unescam Y Green Hell No presenciar los sorteos Los sorteos Yo estoy buscando Los hilos Simplemente para irme de aquí Muchas gracias Muchas gracias de corazón Loco Gracias, tío Contaré contigo Para el sorteo Eh Mike Tu primo ¿Soy? ¿Lo oíste? Mira que guapa la niebla Tío Mira esto de guapo, hermano O sea, es que el juego Se ve súper guapo Muchas gracias a todos Tío De verdad, gente Muchas, muchas gracias Por el apoyo Qué locura Niebla Sí Lo viste, tío Justamente eso, Dardo Hola, Guillermo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Estoy saliendo por el lado Que quiero salir Vámonos, Mike Vamos a intentar hacer esto Es que guapo, tío A ver Ustedes lo ven con el filtro Mira así Esto terrorífico, eh Si es construcción De alguien Quizás construyó Antes de la actualización Ahora no puede mejorar Y seguir construyendo Si estás en un servidor privado Pueden habilitar Es la opción Por eso Eso es lo que estaba hablando Antes de este hombre Dentro de la vivienda Pero es que hemos estado yendo Amigo Y el milindriami Me llama Vamos a saltar el copito al final Qué guapa la niebla, amigo Espero que la noche pase rápida Dime Oye, Mike ¿Pero no pillaste las que yo te dejé? No, porque digo Pero si ya tengo Pero Mike La madre que te parió Mike La madre A ver Mike Te dije Coge las zapatillas Que las tiro aquí Y ahora me estás diciendo Que llevas con las del principio Y que se te van a romper Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Te jodes Vámonos No me hace ni caso Yo pensaba Y está igual que Javi Yo pensaba Yo creía Y en mi pantalla veía, amigo A ver A ver Vamos a ver, compañero ¿Y cuando te hago caso? Ya, claro Después vienen los lamentos Pues no me vuelvas loco Vas caminando descalzo Ah, aún estoy al 21% Ya, pero para lo que nos queda Joder Que mira como veo yo, eh, gente Es que no se trata De que sea Vanilla Eso no influye Depende de que Sea un servidor privado O como configure el admin Pero en los oficiales Es totalmente desactivado Me refiero Sí, sí, sí Claro Que es a lo que se refiere Jona, eh Ah, vale Lo hice por lo de arriba Sí, claro Pero a ver Es lo que Pero sí, claro Pero tú mismo Le estás respondiendo, Jona En el server En el que estoy jugando Esa opción está habilitada Y el server está vanilla O sea Te lo está diciendo Está habilitada Sí, pero no tenemos No tenemos, tío Para reparar los zapatos, eh, loco No tenemos nada Nos falta el hilo Tenemos de todo menos el hilo Mira que hilos Siempre hay a patadas Siempre nos sale un montón de hilo, tío Y ahora que tenemos el hueso No nos sale, tío Grande Gracias MR, tío Que 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 una pasada, tío A ver A ver Voy a mirar Yo Grande 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 Con trapos Hace calzados Improvisados Sin hilo Ya yo Que se busque la vida Los trapos Nos hace falta Para curarnos Haber hecho caso Que había tres zapatos En el suelo, amigo Tres zapatos Ahora voy a descansar un poco Estoy reventado Y ahora, gente Esto es lo que yo decía Mira ¿Me ven? Con esto es lo que yo decía antes ¿Ven, Leisa? Yo lo tengo configurado Le doy aquí Y Hola Qué crema, eh Ya estás acoplado otra vez Sentadito Qué susto Me pegaste en Mike, tío Como diría Mike No estoy mirando Así que Es que es un personaje, tío Después dice ¿Cuándo? ¿A dónde te hago caso, tío? Es que me dan ganas De pegarle una cacheta, tío Y espabilarle Oye, si cerramos el lago este De calentada Imposible Muy grande, tío Pero hacernos una base aquí Sería dejar claro Que estamos aquí Creo que tu personaje Necesita ir al baño No Mike, vamos a tomar agua Porfa Coño, el arco Es que estaba pensando Que De las ondas esas del agua Que hay enfrente Iba a salir un bicho, tío Está buena el agua ¿Verdad, Mike? ¿No tiene un poquito salado? No, es que estoy viviendo Con una Purificador de agua Sí, claro Está buena Está buena, está buena Saludable Igual yo voy bien A ver Vale Mike Tú tenías clavos Me dijiste ¿Verdad? Tírame unos cuantos Ahí un segundo Espérate Yo tengo Tengo No, no, no No me tires No me tires No me tires Que saco yo de esta caja Espérate ¿Cuántos clavos Se necesitaba, gente? Para preparar el bate De vapor este Qué poco real No hervís el agua Así a pelo lo bebéis Primero brino Es lo que estábamos hablando antes, gente Mira, tienen que informarse Un poco mejor de las cosas Siempre digo lo mismo Señores Hay zonas en las que puedes tomar agua Literalmente De De un lago O un río O lo que coño quiera que sea Dependiendo, no lo sé ¿Vale? Pero Esto no es un mundo posapocalíptico En el cual ha habido Una bomba nuclear Y el mundo está en la mierda Tipo de hay zeta Estamos acostumbrados En que todos los urbios Tenemos que purificar el agua No necesariamente Lo tienes que purificar Aquí puedes tomar Literalmente Del lago O del río Del mar no Pero del agua O del lago O del río Sí Dependiendo Hay muchos lugares En la naturaleza Donde se puede tomar agua Sí, acá en Costa Rica Por doquier Claro En el castillo No se te ocurra beber Del foso Por ejemplo ¿Lo ves? Hay que informarse Brino Hay que informarse Que estás acostumbrado A lo mejor A los típicos juegos De la izeta Donde hay un apocalipsis Y toda la culpa De todo Lo ha tenido No sé qué Nuclear Pues aquí no, amigo Yo de hecho Sigo pensando Y de verdad Esta zona Sí que es Como una bomba nuclear Como aquí En este sector Este sector De aquí Está contaminado Pero tú piensa De que todo esto Son ríos y nacientes Vale Yo sigo pensando Tíos Que de aquí para abajo Debería estar contaminado Vale En C2 C0, perdón Este río Y este río Debería estar contaminado Este no Y este tampoco De aquí para abajo Como que está saliendo La guaya contaminada Aquí hasta aquí abajo Y al mar Del mar igualmente No puedes tomar Pero Estaría guay, tío Sinceramente ¿Ves? Estos ríos, por ejemplo Estos son presas Son historias Que hay por ahí montadas, amigo La zona contaminada No era Z1 No, no Que yo recuerde No La zona contaminada Es esta Esta era nuclear ¿Verdad, gente? C0 ¿Me lo pueden confirmar? C0 Por eso Yo aquí en Canarias Lo que es el agua de Canarias Sé de lugares Que realmente Toman Que es lo peor que hay El agua de Canarias Según tengo entendido Y hay nacientes Los cuales la gente toma Agua directamente Es naciente Sin hervir ni nada Sergi Muchas gracias, amigo Gracias por el follow Pero en zonas Donde pasan barcos Etcétera Contaminan el agua Bacterias malas Esas cosas Pero para eso Hacer agua potable La potable es mejor hervirla O me equivoco A ver Primero que por aquí No pasan barcos Eso De primeras ¿Vale? Porque esto es el mar O sea, esto es el mar Yo he tomado agua De un lago O sea, tú no puedes tomar agua Del mar El mar es salada No te deja tomar agua De los lagos Y de los ríos Sí puedes tomar agua Hermano Sin ningún problema ¿Vale? Lo otro A ver Lo que me estabas diciendo Te digo Hay zonas En las que puedes tomar agua potable Directamente No precisamente Tienes que hervirla, amigo O sea Hervirla A ver Hervir el agua No garantiza que la purifique Efectivamente Aquí Aunque tú veas zombies No es porque realmente Hay una apocalipsis zombie En Scam Básicamente es porque Si tú te fijas Lo que nosotros tenemos En la cabeza Lo que tenemos Es un microchip Con estado en nuestro cerebro Que en el momento En el cual tú mueres Ese microchip Hace que te levantes Como un no muerto Por así decirlo ¿Vale? Que te sigue controlando Entre comillas Mientras estás en un estado De no muerto ¿Vale? Por decirlo de alguna manera Pero no es porque Este contaminado el aire Ni porque haya Una enfermedad Que hace que No Te recuerdo Que Scam Es un reality show En el cual no hay Ningún accidente nuclear Y básicamente Es una isla En la cual Tú estás Conviviendo Con otros reos El objetivo Es lidiarte A hostias Con ellos Vivos y muertos Y lidiar Con los robots Que han puesto Los de reality show Para recuperar O intentar equipar Con loot Bueno Dentro del juego ¿Vale? Es como que En plantas Dicho los de reality Mira aquí te voy a poner Un par de robots Para que te cueste Equiparte Y te tengas que seguir peleando Si te fijas En la parte superior Tienes puntos de fama No se llama así de casualidad Se llama porque En el reality show Cuantas más cosas Haces tú Más puntos de fama Consigues Si por ejemplo Matas un player Consigues puntos de fama Que por ejemplo Te pones a crear cosas Consigues puntos de fama ¿Por qué se hace eso? Básicamente porque En el reality show Lo que está pasando Es como que tú Estás generando Cierto espectáculo Y te está dando más a conocer Por eso si tienes Muchos puntos de fama Consigues desbloquear Ciertas cosas en el vendedor Un vendedor Que está puesto ahí Por los dueños De reality show Para que tú De cierta manera Puedas sobrevivir Y tengas ciertos beneficios Y acceso Por generar cierto espectáculo Por ejemplo Y para generar más espectáculo ¿Entiendes ahora Cómo va el rollo de Scam? No sé si me expliqué muy bien ¿Vale? Pero más o menos Para que lo entiendas Es que no es Taiseta Gente Esto no es Un apocalipsis zombie Donde un virus se apoderó De no sé qué Olvídense de eso gente No es el típico tío Es que lo he comentado Un montón de veces No es el típico survival Pos apocalíptico nuclear Claro Tú puedes cocinar Lo que tú quieras A ver Tú por ejemplo Tienes que ver una cosa En el tema del crafting Si tú te vienes Por ejemplo A fabricación ¿Vale? Y tú te vienes Por ejemplo Al tema de La comida Espérate Que era aquí En cocinar Espérate a ver Cómo está ahora Porque yo ahora mismo No recuerdo ¿Vale? Pero mira A ver Esto no La carne no Esto A ver Cómo se salía para atrás Tío No me acuerdo ahora Ay coño Se estaba la flecha En grande abajo Espérate Aquí Aquí A ver Voy a buscarte algo Mira Ahora no ¿Vale? Porque aquí ahora mismo No sé una comida Que realmente me pueda dar Bueno Ah sí coño Míralo aquí Joder Que estaba buscando otro color Mira esto por ejemplo Necesitas carne Y opcional De ingredientes Tienes sal Por ejemplo O pimienta negra ¿Vale? Esto es opcional Y aquí te pones Sal marina De la pequeña O sal marina De paquete grande Y esto lo que hace Es que Te da más gusto A la comida Y por eso es el tema De o lo cocinas Normal Si no tienes nada O lo cocinas Con los ingredientes Que tú quieras Por eso hay un drone Que te observa Efectivamente Esto no es un show De Truman Pero de supervivientes No Por eso A ver Aquí el tema No sé Insisto tío La película de ¿Cómo se llamaba? La isla de los condenados Gente Si de verdad Quieren entender el juego Esa película es perfecta Porque realmente No es que el juego Sea igual Pero va muy similar Al juego De hecho La diferencia Es que en la película En vez de tener El microchip en la cabeza Lo tienen una pulsera En las piernas ¿Vale? Y si se salen De la isla Explota Para que ustedes Hagan una idea ¿Qué es lo que pasa aquí? Si tú te sales De los muros Y del límite Explota Y te huele a la cabeza Literal Se ve un hueso Así hacia arriba Sin cabeza ¿Acasas de esta No lo van a ir? Vamos a ver ¿Eh? ¿Acasas de esta Que tenemos a la derecha No, no Espérate De hecho te voy a enseñar Una cosa A ver si lo puedo ver aquí Te voy a enseñar Una cosa A ver si está Tío Déjame ver Mira Esto por ejemplo Para que entiendan Mejor el trailer ¿Vale? Mira Aquí por ejemplo Tienes la cámara Este es el dron ¿Vale? Y ese es el límite De la isla Y este es el dron Que en todo momento Te está mirando Esto porque no es Un servidor oficial Pero servidores oficiales Te viene un dron Y se pone Encima tuya Como que te está observando ¿Vale? Y fíjate Más o menos Para que entiendas Mejor el trailer Aquí tienes un reo Que por eso van con Se llama Scam Scam Si Mi inglés es pésimo Pero Scam Al O sea Al español sería Scoria ¿No? Pues fíjate Ahí tienes un reo Es que este trailer Entiendes todo perfectamente ¿Ves? El dron Graba el reo Y como que en verdad Lo están mostrando En el reality No sé qué Y todo el percal Balazzo amigo Balazzo amigo Fíjate ahora Fíjate cómo empieza Y mira ¿Ves? Eso es el chip Míralo Ahí te sale Ves el BCU Y te sale todo Por eso es un zombie No es porque haya realmente Un apocalipsis zombie Y esté mezclando Un apocalipsis nuclear Con una enfermedad zombie Que no sé qué No Es el tema Es el chip El microchip Que llevamos en la cabeza Es lo que controla En todo momento Todo De hecho hay un trailer A ver Míralo Era este Fíjate ¿Lo ves? Y este viene a ser Por decirlo de alguna manera El programador Donde fíjate Tiene un montón de pantallas Y se ve un montón De De imágenes de los presos ¿Lo has visto? ¿No? Como que realmente Él está ahí Está controlando todo Y va poniéndole el tema A las cámaras Y tiene toda la isla controlada Y nosotros Se supone que En todo momento Estamos retransmitiendo Para un reality show Básicamente ¿Entienden ahora Cómo funciona el tema? Gente ¿Qué pasa Juanjo? No, no, no tiene Gris Y si me saltara Con ello No tengo problema El trailer Mola a mí El trailer Es una pasada ¿Qué pasa detrás? Delante Que no veo Tengo un zombie justo delante Aguanta Aguanta Voy a ir por la flecha Vale Delante tuya No, espérate Lo estoy buscando Yo estoy dentro de la casa Y el zombie está afuera No veo No veo hermano Está petado de zombies Esto ¿Has matado algo? ¿Han desaparecido? No, no Lo he matado Lo he matado He matado dos Mierda Otro menos Y la benó Vamos a ver Que recuerdo cuando jugaba Last Day hace tiempo ya de eso, eh El trailer mola Y hay bastante información en el tema del trailer Ese, ya te digo que el juego está muy guapo, tío Antes, por cierto, antes me preguntaron Una cosa, espera, te estaba explicando yo el tema y se me fue Las casas de ahí arriba, a ver Los juegos del hambre, efectivamente Espera, un segundo Antes me preguntaron que si lo recomiendan Gente, yo sinceramente, yo siempre lo comento, eh Yo no suelo recomendar ningún juego de los que juego Porque son juegos que están en RDAXE No conozco realmente el avance de ellos Ni a dónde va a llegar Yo lo que sí que te puedo, más que recomendar Te puedo dar mi opinión Y mi opinión es Que es muy bueno Es muy completo Y sobre todo Con lo que se viene, tío Sobre todo con lo que se viene El juego sigue siendo una Es una pasada Porque el juego es una verdadera pasada Y cada vez lo van mejorando más Más, más, más y más Y a recordar Que esto va a ser un juegardo, eh Más adelante sacarán la 1.0 Y ya una vez llega la 1.0 Ya tendrá también temas de mod Y todo eso Que eso le va a dar muchísima vida al juego Darle tiempo para que vean Es un juegardo, amigo A mí es que Scam Yo lo llevo diciendo Hace mucho tiempo Es un juegardo, tío Ojo Seilofi Gracias, hermano Muchas, muchas gracias Gracias por ese Prime Bienvenido al canal Te lo agradezco un montón Gracias por el apoyo Gracias por apoyar Un canal con un contenido diferente Mil, mil gracias De corazón, eh Te lo digo de verdad Gracias Welcome Welcome, welcome, welcome Tengo que mirar eso, eh Que no sé por qué no sale Loquillo, descansa, loquillo ¿Tú tienes la mochila de cuero, San Juan? Mochila de cuero, ¿no? Acaba de salir aquí en una de las casas En coño Pensé que es porque había visto a alguien A ver El tema de ¿Qué era? Vale, lo del Permadez El Permadez se supone que si llegas A un balance de cuenta De menos 2.500 Se supone que Reality Show Lo considera como que Tú no puedes pagar Esa deuda Y lo que hace es que te Permadez Pierdes el personaje Y pierdes todo el progreso Del personaje A los Projects on Boy Pero con Permadez Entonces ya te tocaría Crearte un personaje De cero, amigos Y eso es una putada, eh Qué grande Muchas gracias por el plan Ángel Muy buenas ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos? Loki Buenas Eh Cuento contigo, ¿vale? Para Eh Saylofi Cuento contigo Para un sorteo de Scam Que se hará mañana No presencial Y Gringel O Hegardos Los dos, amigos No presencial Es decir Si saldrá el sorteo No tienes que estar en el directo Si sales Pa' ti Y siempre lo puedes ver En el resubido Para que veas que no hay Ni trampo ni cartón Claro, la putada No es perder luz Es que pierdes Todo lo que llevas subido Claro Diría que no es tanto Crear el personaje Sino más que todo Volver a subir Sus habilidades Efectivamente Que has aprendido Durante el proceso Del juego Es como dice Sajón Es una putada Efectivamente Es a lo que yo me refiero Que es un Project On Boy Cuando tú mueres Con el personaje En el Project ¿Qué es lo que pierdes? La progresión No es la muerte en sí Es la progresión Del personaje Eso es lo que pierdes Y eso es lo que te pierdes Aquí también ¿Me entiendes? Ni más ni menos Igualmente gente Yo les recuerdo Que hoy Y el directo Iba a ser Mucho más corto Ángel ¿Eso es lo que me ha convertido en un ludopata? Espera Hermano Gracias por el Prime Gracias por apoyar el canal Gracias por apoyar un contenido diferente De verdad y de corazón Gracias tío Te lo agradezco muchísimo Me estoy viendo todos tus vídeos en Youtube Sobre Scam Para aprender sobre todo El tema de construir Base al principio y todo Porque no sé hacerlas No pasa nada Loki Ahí están tío Ahí están loco Muchas gracias Ángel Gracias de corazón Gracias por suscribirte Gracias por apoyar el canal Y gracias por apoyar un contenido diferente Mi hermano Gracias de verdad Cuento contigo Para el sorteo no presencial De Scam Scam Y este Y Grinjel Que juegardo Para mí Grinjel ¿Quién ha jugado Grinjel? Gente se puede saber ¿Quién no ha jugado Grinjel? De los que están aquí Grinjel es un juego muy top Dime Dime ¡Uy! No te creo Mike ¡Ay, ay, ay! Mike Que te como la boca Mike Te como la boca Tronco Espérate Bueno ahora tenemos que matar zombies Bueno zombies habíamos matado Espérate Hostia Mike tío Que buena chaval A ver Eh Grande Mike Grande Aquí te costura Kit de costura ¿Dónde era el kit de costura? Que ahora no me acuerdo Vamos a buscar costura Costura Aquí está Vale, nos creamos esto Nice, amigos Repárate los zapatos Mike Antes de nada Mike Te pillo en el pantufo En serio Mike Es que no quería No quería No quería Fastidiarte Pero no fastidian nada tío Vamos a ver ¿Tú flipas o qué? Vente para que anda Pilla esto Tenemos 15 usos A ver Lo que sí Ah mira Que yo no me acordaba Yo poniendo filtros Amigos Espérate ¿Cómo era la Night Vision Gente? A ver ¿Cómo era la Pila no? Claro Me hace falta pila Y Y tengo Espérate ¿No era en recargar? Espérate a ver Selecciono Vale Insectar la batería Vale Oh yo cuando tenía Night Vision Ay 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 Yo poniéndole filtros Amigos míos Y yo poniéndole filtros Tío Te vamos Te reviento Mike Los zapatos Hostia Verdad Los zapatos Espérate Vamos a repararnos Los papos Vamos 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 a repararlo Un poco eh tío ¿Tú qué tenéis Para reparar Mike? En el caso La chaqueta Que está 20 20 A 41% Y los zapatos Voy con una pantufla Ya he gastado El 5% Pues usa este hilo tío Ya saldrá otro Usa el que queda ahí va No 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 Usa el que queda ahí Mike Que no pasa nada hermano Que mira tú Faltaría más Usa ese Estoy aquí eh Mira Mira donde estoy Sí 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 Lo sé A ver si por aquí hay Pantufla en el cuarto Ya ya Pero si tiene Y no lo coge tío Es que al final Me va a dar Es que le voy a meter Un flechazo La verdad es que es un juegazo El Scam Pero Veo que el mapa Está muy vacío Falta muchos jugadores Los servers no ayudan Es una pena Mira En eso Toma En eso estoy totalmente De acuerdo contigo El problema que tiene Scam Ahora mismo Es el tema del desin ¿Qué es lo que pasa Con el tema del desin? Que obviamente No me he confundido Dame ese Toma Que obviamente Cuando Scam ya pasa Una cantidad de jugadores Hace que el juego Vaya fatal Vaya como el culo Ese es uno de los principales Problemas que tiene Scam Pero espero sinceramente Que en un futuro Lo solucione Yo por ejemplo Es lo que hablaba ¿No? ¿Qué cosas le quitaría Scam? Pues mira Lo primero que le quitaría Scam Sería el mapa Que el mapa lo puedas encontrar No que salgas directamente En el juego Con el mapa Sino que lo tengas que buscar Y encontrarlo Que luego tengas que crear Una brújula E intentar orientarte Con el mapa Eso por ejemplo Está en Survive the Night Y es Canerita en rama Luego El tema de El chat El chat me parece algo Que realmente es absurdo En un juego de este estilo Donde tú pierdes Loot Donde va a haber alguien Que a lo mejor Te estaba esperando En un búnker Te va a matar Y vas a perder las cosas En el momento del calentón Te vuelves loco Sueltas cualquier burrada En el chat Y estás creando toxicidad Yo ese tipo de cosas Sinceramente Lo quitaría el chat Por completo Si quieren dejar uno local Vale Pero por lo menos Quitaré el global Segunda cosa que quitaría Que se vean los nombres Y los grupos Me parece horrendo Que sea lo de IZ Supervivencia En el que tú también Te tengas que fijar En tu compañero Cómo va vestido Para tú decir Uy Espérate que en un pvp Esto es un problema añadido Sobre todo cuando son muchos Y con eso Haces que muchas veces La gente no juegue En piña Porque al no tener Esa información De ver constantemente Donde están los tuyos Te lo piensas dos veces A la hora de De ir matando a los locos Y lo otro Que hubiese hecho Que en vez de haber Agrandado el mapa Como hicieron En todo caso Reducirlo un poquito más Este sector Vale Pero también hay que Tener en cuenta una cosa Que esto es un tema Que hablo un montón de veces Una cosa muy diferente es Que sea un shooter Y otra cosa muy diferente es Que sea un pvp Esto es un juego de supervivencia Esto no es un juego orientado Full al pvp Porque eso es una realidad también Y esto es un tema Que hemos hablado Un montón de veces Tenemos el concepto De que la mayoría de la PC La gente cuando ve Un juego de supervivencia Lo primero que piensa Es en pvpear Y yo creo que eso Es un grave error Porque es un juego De supervivencia Y si El pvp forma parte Por supuesto De la supervivencia Y genera un montón de tensión El tema de ver a un nota Si tú intentártelo crujir Antes de que él te cruja a ti Eso En este tipo de juego Es fundamental ¿Por qué? Porque te genera una tensión No sabes lo que tiene el otro O lo que sea Y siempre tienes Esa cosita ahí De que sabes que puedes perder el pvp Y que te va a perjudicar Pero Realmente La supervivencia Es lo principal En un juego de supervivencia El objetivo es Intentar no morir No morir haciendo pvp A lo loco Por ejemplo Y ese es uno de los problemas Y esto es un tipo de De cosas que yo he criticado Mucho de DayZ Que yo también soy de eso Ojo cuidado Y es que Hemos pasado de jugar A un juego de supervivencia Donde Tenías que tener cuidado Con absolutamente todo Para que no te mataran A jugar a servidores Y siempre abro Una parte No todo el mundo obviamente ¿Vale? No se puede globalizar Generalizar Perdón Donde ya por ejemplo Nos estamos acostumbrando A Entramos a DayZ Nos metemos en un servidor Full pvp Estamina tocada Comida tocada Armas tocadas Vamos a crujirnos Vamos a darnos de hostias Como si fuese un Battle Royale Y es el concepto malo Y erróneo Que están teniendo mucha gente Con este tipo de juegos Yo creo que hay de todo Hay server pvp Y full pvp Si pero hablamos en vanilla siempre Ya luego tienes servidores tocados Donde te tienen el loot aumentado Donde están orientados Full al pvp Nada más Donde te quitan los robots Para que no tengas problemas En los pvp Etcétera Yo te hablo siempre Vanilla Te digo lo mismo Aston No hablo nunca De servidores modeados Ni de los mods Ni nada de esto Gente Olvidarse Yo siempre que hablo de un juego Te hablo vanilla Siempre Siempre te voy a hablar De un juego vanilla Porque si lo modifica Vale Lo puedes modificar Todo lo que tú quieras Pero yo te hablo El objetivo base del juego Otra cosa muy diferente Es lo que tú después Vayas a hacer tú Con tu propio servidor O lo que tú quieras jugar Básicamente Eso a lo que yo me refiero El juego tiene objetivo pvp Tiene los bunkers Por ejemplo Tú piensa que El tema de los bunkers Cuando tú llegas A los bunkers De alto nivel Por ponerte un ejemplo Porque ahora tiene Todos tipos de bunkers Tienes el abandonado Y tienes el normal El normal Al entrar Y al acceder a ellos Tienes un buen loot Que es el principal objetivo Y eso Si te encuentras Un player dentro Pvp Y si no Pues vas a tener pvp seguro Porque suele haber zombies Y aparte entrar Están los mechas y tal Y luego tienes Los bunkers abandonados Que son súper tochos Con jefes y todo Y te dan mejor loot Pero claro Tienes que prepararte Para poderlo pasar Y demás En una de las actualizaciones Ángel Aumentaron el mapa Toda esta parte Que está bien Porque insisto Que el objetivo No es ese de escame Es que al final Esto es como todo Tú por ejemplo Tú te vas a DayZ Por ponerte un ejemplo Y tú en DayZ Realmente sabes Dónde puedes pvpear Tú sabes que Te puedes ir a un aeropuerto Puedes pvpear Te puedes ir a triangular Puedes pvpear Te vas a Tizzy Y vas a pvpear ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente El tema este ¿Qué te iba a decir yo? Lo del tema del pvpe Vale Que en Scam pasa exactamente igual Tú a Scam por ejemplo Te vienes aquí arriba Y aquí puedes pvpear Te vienes aquí abajo Y aquí vas a pvpear Te vienes por aquí Y seguramente aquí vas a tener pvpe Y por muchas más otras zonas Como por ejemplo aquí También puedes que tengas pvpe ¿Por qué? Porque son zonas transitadas Donde la gente va por un loot Más importante Y van ahí Lo mismo que pasa en DayZ Y de hecho esto es un tema Que pasa muchas veces Mira Espérate Déjame un segundo A ver Si yo mal no recuerdo El tamaño del mapa de DayZ Era 200 kilómetros 225 kilómetros cuadrados Vale Espérate un momento Y el de Scam Creo Creo que en una de las updates Le han metido el mismo tamaño Al mapa Vale Espérate un segundo Dame un segundo Mira Esto cambió Igualmente Que lo sepan Porque creo que Creo que actualmente Con esta actualización Que les dije Ya cambió el tema Pero 225 kilómetros cuadrados Es el mapa De DayZ ¿Ustedes saben cuál es la diferencia Entre Scam Y DayZ? Esta Scam tiene un serio problema Y es que en el momento En el cual Empiezan a entrar Mucha cantidad de players Tú Empiezas a tener Un design ¿Vale? Para que nos entendamos ¿Cuál es la diferencia De DayZ a Scam? Porque creo que Hoy por hoy Creo Si mal no recuerdo Los mapas de Scam Y DayZ Son exactamente igual Pues básicamente Que si tú te vienes A DayZ Launcher Aquí puedes ver 110 de 110 players 100 100 100 100 Esta es la diferencia Mira 127 ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú en Scam Pásate una cantidad De players Te empiezas a ver Un design Y es infumable Yo me acuerdo Cerrar una puerta Y tardar hasta 5 segundos En cerrarse Claro Lo van mejorando Poco a poco Pero es que ese es El principal problema Por el cual No te encuentras A prácticamente nadie A lo largo del mapa De tu aventura en Scam Y por eso Te encuentras Menos personas En Scam Que en DayZ Básicamente Porque al entrar Menos players En un mapa grande Es donde cuesta Si no No tendrías problema Para encontrarte con gente Y tendrías Muchos encuentros casuales Como pasan DayZ Por ejemplo Entonces ahí está el tema ¿Entiendes ahora Más o menos Cómo funciona el percalo ¿O no? Señores Mike Espérate Los de YouTube Señores Que ya lo dije hoy Que el directo Iba a ser cortito Básicamente porque No íbamos a abrir La verdad Oye De verdad De corazón Gracias por el apoyo Se agradece un montón No íbamos a abrir Pero abrimos un ratito ¿Vale? Mañana arrancaremos A nuestra hora de siempre Los de YouTube Muchas gracias por el apoyo Nos vemos mañana Por la mañana Los que son nuevos Que se han suscrito gente Activar las notificaciones ¿Vale? Que abrimos directo Todos los días Un abrazo